Buenas tardes profesoras y profesores, damos la bienvenida a esta jornada de presentación de los candidatos y candidatas a la representación profesoral al Consejo Superior, periodo 2017-2019. Algunos elementos importantes para decir en el desarrollo del proceso, lo primero es que ya se surtieron el envío de claves a todos los profesores de la Universidad Pedagógica, las reclamaciones fueron la semana pasada, el día 23 de mayo, en ese proceso se surtieron 15 reclamaciones y las 15 fueron resueltas en su totalidad. Lo segundo para las planchas, el día 31 de mayo, o sea hoy, como está establecido en la resolución, está la designación de los testigos electorales que pueden acompañar en el proceso y en el desarrollo del proceso, tanto del inicio de la votación como al cierre del proceso de votación. Y es importante decirlo que las elecciones y el proceso se va a surtir el viernes 2 de junio. Este ejercicio, digamos que la metodología propuesta está establecida para que las dos planchas hagan su presentación, escogimos, digamos que el criterio para el inicio de la presentación es en el orden de inscripción, así fue la numeración de las planchas, la presentación constará primero, inicia la lista 1, que es la profesora Isabel Garzón Barragán y el profesor Jorge Enrique Aporte Otálvaro. Y a continuación, seguido de la lista número 1, estará el profesor Alexander Pareja Giraldo y la profesora María del Pilar Torres Garzón. Tenemos una presentación de 20 minutos por cada plancha. Desde la Secretaría General se estará contabilizando el tiempo. A los 5 minutos que falten de finalizarse, se les hará entrega de un papel, se les mostrará un papel indicándoles que les falta 5 minutos. Faltando 2 minutos, se les presentará un papel que quedan 2 minutos y al final, independientemente en el nivel en que quede la presentación de la plancha, se finaliza el tiempo y se cierra el micrófono para la plancha. Después de las dos presentaciones que hagan las dos planchas, abriremos un espacio de 20 minutos si hay preguntas por parte de los asistentes a la jornada. Se está haciendo un registro audiovisual con la finalidad, no sólo que quede como memoria del espacio de socialización de las propuestas de los candidatos y las candidatas, sino como una manera también de comunicar al conjunto de la comunidad universitaria de las propuestas y la discusión que se va a presentar el día de hoy. Entonces, con esto damos inicio a la presentación de las propuestas de los candidatos al Consejo Superior y entonces damos el uso de la palabra a la profesora Isabel Garzón Barragán. Profesora, bienvenida. Bien, buenas tardes para todos. En primer lugar, pues, quiero valorar este espacio para poder socializar una propuesta que hemos desarrollado tres profesores. Estos tres profesores somos Margarita Misas, ella es representante del Consejo Directivo del IPN, acaba de informarme que le tocó devolverse, venía del IPN para estar acá, pero las marchas han generado muchos bloqueos en la ciudad y le fue imposible llegar. El profesor Jorge Enrique Aponte, él es profesor ocasional tiempo completo del Departamento de Sociales, Facultad de Humanidades, llegará en un momento, estaba en clase. Y yo soy Isabel Garzón Barragán, soy profesora de tiempo completo del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Esta propuesta la hemos, como decía, no pasa, la hemos desarrollado entre tres profesores, vale anotar que por vez primera, a raíz de una modificación que se hizo al artículo 12 del Estatuto General, pueden participar en la elección de representantes de profesores, todos los profesores de la universidad, profesores de planta, profesores ocasionales y profesores catedráticos. Esto quiere decir que, pues, se reconoce y valoramos positivamente este paso en aras de la participación de los profesores en la representación, en este caso del colectivo, que es el consejo, del cuerpo colegiado, que es el consejo superior. Pasamos a la siguiente, por favor. La propuesta nuestra de representación profesoral tiene en cuenta tanto el contexto nacional y local como el contexto interno. En el contexto nacional y local, pues, tenemos el intento por construir formas de buscar soluciones a los problemas sociales, económicos y de otra índole que vivimos en el país sin seguir matándonos. En ese sentido, pues, reconocemos la importancia de apostarle a los procesos coyunturales que se viven, como el de construir la paz con los grupos insurgentes. Y en el contexto interno, pues, tenemos diversas coyunturas que están atravesando la universidad en este momento, en particular, pues, la necesidad de hacer una reforma a normas estructurales de la UPN y nosotros, digamos, preparamos nuestra participación teniendo en cuenta esto. Algunos de los puntos que les vamos a presentar son los que proponemos para orientar inicialmente nuestra propuesta, pero nosotros queremos construir tanto un colectivo de representación, somos tres profesores y vamos a construir ese colectivo a lo largo de la representación, no solamente para la elección. Y en esa medida, procurar construir canales de comunicación con todos los profesores para revisar, ampliar o revisar o ampliar los puntos que estamos proponiendo. Proponemos propender por la defensa de la financiación de la educación pública universitaria, agenciando propuestas pedagógicas y jurídicas. Cabe recordar que, por ejemplo, es necesario apoyar las gestiones que se hagan desde la universidad para que lo que se ganó con la reforma tributaria para apoyar las universidades públicas, pues, realmente se dé. Y también es necesario apostarle a desarrollar propuestas pedagógicas que hagan consciente que la necesidad de buscar y propender y defender la financiación de las universidades públicas es una tarea de todos, incluido el colectivo de profesores y que los representantes hacemos una parte, pero es una tarea que la tenemos que desarrollar entre todos. También proponemos fortalecer la veiduría en torno a la gestión presupuestal y administrativa de la universidad, así como a la proyección de la planta física. Es necesario trabajar por condiciones locativas más dignas tanto para los estudiantes como para los profesores y es un elemento adicional a la necesidad de llevar a cabo una gestión presupuestal y administrativa clara y, digamos, atendiendo las necesidades de la universidad. También proponemos agenciar condiciones de posibilidad para el diseño de políticas y reformulación colectiva de las estructuras normativas en los ámbitos de la docencia, la investigación, la proyección social, el bienestar universitario y, en general, de los aspectos que afectan a la comunidad educativa y que constituyen el horizonte de sentido de la UPN. Como decía al inicio, estamos trabajando en la universidad por modificación de las normas, acordes con las nuevas normatividades que se emanan desde el Ministerio de Educación y, en ese sentido, pues, se hace necesario trabajar por la participación de los profesores y el reconocimiento de sus saberes en estas reformas. También proponemos generar iniciativas desde la UPN para llevar a cabo encuentros con los representantes a los consejos superiores de las universidades públicas de Bogotá con el propósito de generar políticas para la defensa de la educación pública superior. Aquí cabe anotar que la Universidad Pedagógica ha liderado un acuerdo entre las universidades públicas de Bogotá, SUBE Bogotá, que vincula cinco instituciones de educación superior y nos parece muy importante que como representantes profesorales ayudemos a consolidar ese acuerdo de cooperación que se ha establecido y, en ese sentido, pues, procuraremos establecer comunicación para trabajar conjuntamente con los representantes de profesores de estas instituciones en Bogotá. También apoyar las iniciativas que se gestan en la universidad en torno a seguir consolidando el liderazgo de la UPN en el diseño de alineamientos de política pública para mejorar la formación de profesores en el país. La universidad ha logrado ir consolidando su reconocimiento como asesora y generadora, en este caso, de políticas, pues, de política pública para la formación de profesores y creemos muy importante que desde la representación profesoral trabajemos en esta dirección dado que hemos logrado ganar en los últimos dos años una, pues, un notable reconocimiento tanto en el MEN como en el SUBE y eso es importante, fortalecerlo desde la representación profesoral. Promover las acciones encaminadas acordes con la visión de la universidad a la valoración social de la profesión docente, la investigación y producción de conocimiento profesional docente, educativo, pedagógico y didáctico. Es necesario, pues, que la representación profesoral trabaje, y en este caso, desde el Consejo Superior y desde la misma universidad por fortalecer o ganar valoración de los profesionales de la educación dado, pues, que somos la única universidad la única universidad formadora, pues, que únicamente se dedica a formar educadores es muy importante consolidar ese liderazgo desde la representación profesoral. Apoyar las propuestas que propenden por mejorar las condiciones laborales de los profesores de la UPN y del IPN gracias a esta oportunidad que hemos tenido de organizarnos profesores de distintos tipos de vinculación en la universidad. Hemos podido conocer que el IPN, los profesores del IPN tienen una serie de dificultades, por ejemplo, de tipo laboral, pero no son solamente de tipo laboral. Y esta oportunidad de poder trabajar como un colectivo de tres profesores para llevar a cabo la representación profesoral nos permite atender de manera, a mi modo de ver, mucho más expedita la situación, por ejemplo, que tienen los profesores del IPN y que muchos de nosotros no conocíamos. Yo, por lo menos, no lo conocía y valoro, pues, el poder estar acercándome a esta situación. Por último, proponemos, atendiendo el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, en cada uno de sus ejes estratégicos, acompañaremos con especial relevancia las iniciativas del Eje de Paz con Justicia y Democracia, dado el contexto de los procesos de paz y de apertura a nuevos diálogos con la insurgencia, promoviendo la participación del profesorado del IPN y de la universidad en dicho eje. Por ejemplo, en el marco de la unión que se ha dado entre las instituciones de educación superior de Bogotá, SUE, SUE Bogotá, hay una propuesta de hacer investigación interinstitucional y es orientada desde la perspectiva de apoyar el proceso y los procesos de paz que se intentan construir. Y nosotros consideramos muy importante desde la representación profesoral participar, promover y construir maneras de apoyar esto. Por último, vale anotar que la democracia es un proceso del que todos hacemos parte y eso implica, si es un proceso pues que está en permanente actividad, es una situación dinámica y en esa situación dinámica a propósito de la representación profesoral pues debemos reinventar los modos de llevar a cabo la representación profesoral. Yo quiero anotar un punto y es una dinámica de este país y de nuestra institución es promover el miedo para generar enemigos y cuando uno genera enemigos logra ganar adectos para votos y a mi modo de ver uno gana adectos para votos pero para construir país y para construir institución ese no es el camino. El camino me parece a mí que implica construir entre todos y reconocer la necesidad de que cada uno tiene formas de aportar a la construcción de país y a la construcción de institución y nosotros queremos trabajar por inventarnos una manera de llevar a cabo la representación profesoral desde esta mirada. Si lo logramos somos ejemplo para los estudiantes que tenemos aquí en la universidad es decir para los futuros educadores y también somos ejemplo para los jóvenes y los niños que tenemos en el IPN es decir el cómo logremos llevar a cabo esa representación profesoral permitirá mostrar modos de hacer de construir institución y de construir país. No sé si quieras No sé cómo estamos de tiempo Muy buenas tardes me presento mi nombre es Jorge Aponte profesor ocasional de tiempo completo del departamento de ciencias sociales ofrezco excusas pero esto está hecho está difícil la llegada a cualquier parte y quiero sumar a lo que ya ha expresado mi compañera en este colectivo de que se trata de una propuesta que se ha construido a varias manos eso creo que es algo muy importante por señalar dos que estamos aprovechando y queremos aprovechar esta oportunidad que se abre en la universidad por primera vez de poder participar no solamente votando sino siendo candidatos para esta instancia y para otras de representación de la universidad y tres lo que significaría para nosotros la participación en el Consejo Superior y es entendiéndolo como un lugar de discusión política de las voluntades políticas del gobierno nacional que no son fáciles de tratar de las voluntades políticas de quienes participan del Consejo Superior que no son propios de la universidad ni del ministerio y de las voluntades políticas de la comunidad universitaria cuando hablamos de reinventar esos modos de llevar a cabo las formas de representación nos referimos precisamente a abrir y seguir abriendo mantener ese proceso de apertura al diálogo que se ha venido consolidando en los últimos años en la universidad que ha tenido falencias en lo que tiene que ver con las representaciones por múltiples razones pero que en aras de trabajar en la construcción de esas voluntades políticas y de esa discusión política que se ha hecho en el Consejo Superior es necesario contar con ese colectivo y que crezca cada vez más dejo por ahí entonces muchas gracias 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 Muy buenas tardes profesores y profesoras agradecemos el tiempo que ustedes se han tomado para asistir a esta presentación vamos a iniciar presentándonos quiénes somos y cuál va a ser la metodología de la presentación de la plancha de nosotros entonces inicialmente el profesor Alexander Pareja profesor de tiempo completo ocasional del departamento de tecnología licenciatura en electrónica fiscal de ASPU-PN secretario nacional de relaciones laborales de ASPU y negociador nacional por ASPU en la negociación actual en el gobierno yo quien les habla María el Pilar Torres Garzón profesora hora cátedra de la licenciatura de educación especial miembro principal de la comisión de reclamos de ASPU-PN y actualmente presidenta del COPASO 2015-2017 nosotros vamos a utilizar una metodología para la presentación de nuestra propuesta primero hacemos un diagnóstico y luego planteamos lo que son las propuestas con base en el diagnóstico que se hizo para la elaboración de nuestra propuesta empezamos con la primera parte que es la parte presupuestal y le doy la palabra al profesor Alexander bueno buenas tardes esta metodología la escogimos básicamente identificando un diagnóstico en cuatro ejes fundamentales que a juicio de nuestra plancha son coyunturales y críticos en la universidad pedagógica nacional el principal y fundamental es el presupuestal y básicamente a juicio de nosotros a juicio nuestro es la causa que en la crisis sistémica de la educación superior pública en Colombia el diagnóstico presupuestal es crítico ya que la UPN cuenta con una desfinanciación sistemática y eso en razón a que el gobierno desde el 93 desde el 92 no suministra el presupuesto adecuado para poder que la universidad pública funcione adecuadamente a hoy 2017 el porcentaje de presupuesto de la nación es 50 y 50 es decir que la universidad pedagógica nacional se autofinancia se autogestiona el 50% del presupuesto para poder funcionar según datos en el informe de acreditación de autovaluación de acreditación institucional en los últimos cuatro periodos 2010-2015-2014 el gobierno suministraba en promedio el 64,3% del presupuesto y la universidad el 35% aproximadamente y desde que inicia esa administración se ha ido cada vez más incrementando los ingentes de esfuerzos para autofinanciarnos al punto que hoy 2017 estamos en 50-50 esta información es oficial fue obtenida del acuerdo 033 del 5 de diciembre de 2016 que es el estatuto del presupuesto 2017 y el informe de autovaluación institucional con fin de acreditación el P de 2014-2019 explica alrededor de la situación presupuestal un sucinto diagnóstico en el cual básicamente se indica que la ampliación de cobertura no tuvo la respectiva ampliación presupuestal del gobierno para poder cubrir esa ampliación de cobertura esa ampliación de cobertura básicamente se ha soportado en la ampliación de la planta de docentes mal llamados ocasionales y catedráticos al punto que hoy estamos en el 80% de profesores ocasionales y catedráticos y tan solo el 20% en la planta docente la idea es que como como lo anuncié previamente el déficit presupuestal o la situación presupuestal la causa raíz es la desfinanciación o el abandono del gobierno para con la universidad pública esa es la causa primaria el compromiso real con lo presupuestal yo creo que está en el colectivo y en todos los estamentos de la universidad pedagógica nacional en razón a que debemos movilizarnos para poder presionar al gobierno para que tiene el presupuesto para funcionar adecuadamente en la universidad pedagógica nacional en particular y en todas las universidades públicas en general el segundo eje de nuestro diagnóstico es la planta de personal docente de la UPN y del IPN respectivamente al respecto el diagnóstico de la planta es bastante alarmante en razón al porcentaje de profesores sobre los cuales recae la carga laboral en la universidad pedagógica nacional que como anuncié previamente es del 80% del profesorado en cifras concretas a hoy 2017 188 docentes son de planta 338 ocasionales y 415 catedráticos básicamente que se identifique que se muestra con estas cifras que una figura que fue considerada como excepción a la regla de vinculación se ha convertido en la regla de vinculación para subsanar el déficit presupuestal o de la desfinanciación sistemática que anuncié en el eje previo en términos estrictamente cuantitativos sin estos profesores la universidad no podría funcionar y cualitativamente básicamente sobre estos docentes recae gran parte del trabajo de docencia investigación y gestión que se demanda para cumplir las funciones misionales de la universidad pedagógica nacional en el pedi sobre este eje también se da unos esbozos de diagnóstico y básicamente se explica y se confirma lo anunciado por mí en la diapositiva previa y básicamente se anuncia textualmente el número de crecientes docentes vinculados bajo dichas modalidades ocasional y catedráticos está asociado de manera directa al incremento en la cobertura en desmero de las condiciones en tiempos de vinculación por cada periodo esta imagen es muy muy disiente en este sentido me voy a tomar el tiempo de leerla llevo 10 años buscando empleo y le dice la otra persona y dicen que en este país no hay estabilidad aquí en la pedagógica hay profesores que llevan 15 10 20 años como ocasionales y de un momento a otro los cambian de modalidad o los desvinculan hay casos recientes que evidencian esta situación que estoy anunciando en este momento en el IPN la situación no es tan diferente en el 2005 se contaba con 102 profesores de planta en el IPN y con tan solo 39 profesores ocasionales en los últimos 12 años el incremento ha sido sustancial en ocasionales y gradualmente se ha ido disminuyendo la planta docente de planta valga la redundancia en el IPN a hoy 2017 se cuenta con 65 profesores de planta que representa el 44,5% y profesores ocasionales 81 que representa el 55,5% el tercer eje diagnóstico es reformas normativas y participación política en este eje el diagnóstico es complicado en el eje presupuestal es crítico en la planta docente es alarmante y en este eje es complicado ya que la UPN tiene una excesiva cantidad normativa anacrónica en el tiempo y contradictorias entre sí mismas y este exceso normativo hace muy difícil que el profesorado se dé a la tarea de apropiarse de la normativa que regula su ejercicio docente muy frecuentemente se incumple lo establecido en las normas internas por citar tan solo ejemplos el acuerdo 004-2003 no se cumple plenamente hay unidades académicas en las cuales le asignan a los profesores hora lectiva de clase por encima de lo normal en ese acuerdo no hay claridad y no determina el acuerdo rubro máximo para apoyo a la docencia y el plan de trabajo no se concerta en realidad y de manera efectiva como lo establece el acuerdo el otro ejemplo normativo que no se cumple es el estatuto general que es la norma máxima de funcionamiento de la Universidad Pedagógica Nacional y que se puede asimilar como a la Constitución Política de Colombia esa sería la Constitución de la Pedagógica concretamente el artículo que no se cumple es el artículo 59 me voy a dar a la tarea de leerlo textualmente para indicar por qué no se cumple a los profesores ocasionales sus servicios les serán reconocidos por resolución y gozarán del régimen prestacional proporcional a sus horas de trabajo eso que está subrayado en esta diapositiva no se cumple en este momento en la Universidad Pedagógica Nacional porque a los profesores ocasionales y catedráticos no les reconocen todas las prestaciones sociales en proporción al tiempo de servicio como lo indica este artículo si bien este artículo indica que y le da ese derecho a los ocasionales esto se le debería ampliar y extender a los catedráticos en cumplimiento de la sentencia C06 de 1996 a hoy 2017 a los profesores ocasionales y catedráticos no les reconocen ni vacaciones, ni prima de vacaciones ni prima de servicios, ni bonificación por servicios prestados y ese no reconocimiento implica un déficit no reconocido por la administración que a 2015 en los cálculos que se surtió en la negociación con la administración ascendía a 3.250 millones de pesos para todos los profesores de la universidad a hoy 2017 estimo que eso debe ascender más o menos a 4 millones de pesos entonces es un déficit no reconocido para hoy 2017 que estamos en un superávit supuesto de 500 millones de pesos en el presupuesto de la universidad frente a reformas normativas el PDI establece y el PDI básicamente es la hoja de ruta que determina el derrotero a seguir por esta administración y al respecto de reformas normativas el PDI establece que se han destacado vacíos e incoherencias en la estructura orgánica y normativa de la universidad en relación con su misión y características actuales esto es expresado en las conclusiones de la consulta en los documentos de autoavaluación en los informes periódicos de gestión y en diagnósticos de orden interno y el cuarto y último eje del diagnóstico es el relacionado con planta física este diagnóstico es bastante desalentador a juicio de esta plancha la casa de los maestros carece de un campus universitario que garantice una casa digna para el desarrollo de las actividades misionales de la comunidad universitaria se presentan problemas de hacinamiento en las aulas de clases edificios con problemas de deterioro en su infraestructura profesores en un espacio adecuado y digno para su labor aquí los profesores la mayoría no cuentan con una oficina para su trabajo y la necesidad de acudir al rendamiento para poder prestar los servicios educativos y administrativos de la casa de los maestros alrededor de este cuarto y último eje del diagnóstico el PDI expresa textualmente la sede de la universidad, abro comillas, amenaza en ruina situación evidente en la cotidianidad de estudiantes, profesores, trabajadores y funcionarios administrativos los organismos de control también han llamado la atención con respecto a esta situación el subrayado es propio y esta imagen pues es muy disidente de la situación y se asocia mucho a esa entrecomillado que se resalta en el PDI textualmente de la administración frente a la metodología el segundo eje de nuestra propuesta metodológica para esta presentación las propuestas programáticas de la planchados y agregamos un eje adicional que es un eje general y ese eje general básicamente se centra en gestionar y promover en el CSU la ejecución y cumplimiento del derrotero trazado en el PDI 2014-2019 y los planes de acción anuales que proyecten su desarrollo sobre todo los programas y proyectos que incidan en el estamento que representamos el rector en sus dos informes anuales que ha surtido hasta el momento estratégicamente lo ha dividido en los ejes del PDI y en el cumplimiento del PDI entonces esta propuesta busca precisamente eso es hacer veeduría y seguimiento al cumplimiento y ejecución del PDI de esa administración frente al eje presupuestal las propuestas de esa plancha le apuntan a gestionar y promover en el CSU en primer lugar la sostenibilidad financiera de la UPN y eso implica reclamar al estado presupuesto estatal adecuado como anuncié al principio esto es una labor de todos de todos los estamentos no solo el estamento profesoral sino de toda la comunidad y eso se logra por vía de movilización la coyuntura actual del paro de FECODE nos demuestra que las vías de hecho funcionan y se logran resultados efectivos por medio de estas vías de hecho la segunda propuesta es que el presupuesto adicional de la reforma tributaria se destine para formalización laboral docente concretamente para los profesores mal llamados ocasionales y catedráticos de la UPN la tercera propuesta de acción de esta plancha es requerir al gobierno nacional el reconocimiento y pago de la deuda por la ampliación de cobertura si bien recuerdan el diagnóstico la administración identificó que se ha ampliado cobertura significativamente sin que el gobierno destine el presupuesto para soportar esa ampliación en cobertura y anunciando que esa carga de ese déficit presupuestal ha recaído en la forma de vinculación irregular de los profesores educacionales y catedráticos requerir al gobierno nacional el reconocimiento y pago retroactivo del ajuste del valor del punto el punto salarial de los docentes está evaluado porque en 2000, 2002 y 2003 no se incrementó por encima del IPC y goza de una devaluación desde ese momento a la fecha a hoy 2017 el punto en estimaciones de ASPU nacional debería estar valorado más o menos en 3.700 pesos frente a planta personal docente las propuestas son gestionar y promover en el CSU en primer lugar cumplimiento de la normativa docente en relación con año sabático comisiones de estudio comisiones de servicios comisiones administrativas etcétera etcétera en segundo punto es cumplimiento de lo establecido en el P 2014 2019 en relación con el mejoramiento en el corto plazo de las condiciones laborales de los profesores mal llamados ocasional y catedráticos esta administración ya lleva 3 años y en realidad ese corto plazo ya venció ya estamos a un año un poquito más de un año y en realidad la mejora que se ha visto tan solo ha sido la ampliación en una semana de vinculación para el profesorado una mejora sustancial para este propósito sería el reconocimiento prestacional al que tenemos derecho todos los profesores ocasionales y catedráticos de la Universidad Pedagógica Nacional El tercer eje propositivo de la planta personal docente es formalización laboral gradual durante los próximos cinco años de los profesores mal llamados ocasionales y catedráticos y esta gradualidad le apunta a que se proyecten ampliación en cada año y que esa ampliación se logre concertadamente entre la administración y el profesorado intentando garantizar la vinculación de los profesores que llevan por ejemplo como ocasionales 20 años 15 años 10 años y que esa gradualidad se surta en esos términos y el cuarto eje propositivo es cumplimiento de la normativa interna y de las sentencias de las altas cortes concretamente de la circular 053 del 13 de diciembre de 2016 que básicamente le apunta a lo que ha anunciado que no se reconoce a los profesores ocasionales y catedráticos a hoy 2017 las prestaciones sociales en proporción de tiempo de servicio frente a la planta docente también nos proponemos propiciar una discusión pública abierta de cara a todos los estamentos de la UPN y del IPN en lo relacionado con la precarización laboral docente la informalidad del trabajo la proletarización docente y el carácter público y privado del IPN hay una incertidumbre jurídica frente al carácter real del IPN como institución pública o privada de hecho ayer en el espacio del IPN esta plancha destinó que se concretara una reunión con los profesores del IPN con el propósito de que ellos también escucharan las dos planchas y las dos propuestas programáticas y de ese espacio dos profesores nos abordaron al final de la reunión el profesor José Melo y Luz Adriana Castañeda para también aportarle a las iniciativas de esta plancha entonces frente a reformas normativas participación política la propuesta concreta es trabajar dinámicamente con el estamento que representaremos en la elaboración y construcción participativa y colectiva con el estamento docente de la UPN y del IPN en la reforma normativa y orgánica establecida en el PEI 2014-2019 al respecto es pertinente resaltar que hay que aprovechar un espacio ya nacional creado para este propósito y es ARPUT que es la asociación de representantes profesorales a los CSU de todas las universidades del país que ya también está vinculando a los representantes de los consejos académicos y es un espacio de interlocución nacional que no hay que aprovechar desaprovechar y que la pedagógica a hoy no ha sido muy activa y participativa en ese espacio frente a este AVEG las propuestas concretas son modificación plena integral del acuerdo 035 estatuto docente bueno bueno agradecemos la participación de los dos de las dos fórmulas de candidatos y continuando con el orden del día damos espacio para la sesión de preguntas le recordamos a los candidatos que cuentan con dos minutos para dar respuesta a las preguntas dirigidas colocamos de forma que la persona que desea hacer pregunta dirija a la lista número uno integrada por la profesora Isabel y el profesor Jorge o a la lista número dos integrada por el profesor Alexander y la profesora María El Pilar entonces damos inicio a la sesión de preguntas buenas tardes primera pregunta es conocidos por todas las personas de la universidad la crisis de financiación ante un posible escenario donde el consejo superior se proponga una inversión del sector privado o una propuesta de alianza público-privada su posición cuál sería va dirigida a la lista número uno y a la lista número dos damos para que la lista número uno responda bien hasta hasta donde tengo entendido se decidió ya en una reunión amplia que citó el señor rector en el aula multipropósito que dado que muchos estamentos de la universidad los distintos los distintos estamentos empleados profesores estudiantes no estaban de acuerdo con hacer una hacer hacer vínculos con el sector privado para adelantar los trabajos requeridos en la planta física de la universidad eso ya fue o sea eso ya fue dejado de lado hasta donde yo entiendo y si es así lo que toca mirar es cómo se va a hacer y cómo lo vamos a hacer a mí incluso me llama la atención ver todavía carteles señalando eso siendo que ya se llegó a un acuerdo y que eso no se va a hacer mire yo quiero agregar lo siguiente y es que en ese escenario no solamente se planteó a quien haya formulado la pregunta no solamente se planteó esa propuesta de la alianza público privada sino que se plantearon cuatro propuestas que nunca fueron encubiertas nunca se trataron o se pactaron por debajo de la mesa se hizo el planteamiento claro preciso a todo el mundo sin haber tomado la decisión y es el mismo CSU encabezado por la administración de la universidad quien decide hay que someterlo a la discusión de todo el estamento universitario de los estamentos universitarios entonces no hay que concentrarse solamente en la alianza público-privada porque habían cuatro propuestas una de ellas la movilización pero ojo si hay una situación crítica no por la alianza público-privada sino por la situación de infraestructura de la universidad bueno alrededor de este tema pues básicamente era nuestra última eje propuesta del planta física y nosotros apuntamos a la defensa irrestricta de la UPN como universidad pública y oposición a toda la forma de hiperiatización abierta sin cubiertas lo que pasó frente a la alianza público-privada se dio a la luz pública fue básicamente por un rescrito del colega Hernán Vega Cantor ya se había surtido un primer proceso de debate en el CSU de esa iniciativa y en las decisiones del CSU que están públicas se decidió al respecto que en la próxima sesión se presentará su perfactibilidad de esa propuesta entonces por el artículo del colega Hernán Vega Cantor fue que se generó el escenario de apertura democrática y pública y se generó los debates y finalmente en un escenario de debate público convocado por la administración fue que toda la comunidad rechazó de plano esa iniciativa y ahí fue donde se decidió suspender el trámite a esa propuesta quiero previsar eso porque en realidad eso se dio a la luz pública fue por un escrito de Hernán Vega Cantor hasta antes de ese escrito Hernán Vega Cantor no se conocía públicamente de esa iniciativa y fue a partir de ahí que se evidenció esa crisis frente a esa situación nosotros desde nuestra representación requiere al gobierno nacional el presupuesto para construir una casa digna y eso se requiere se logra con movilización de todos los estamentos la siguiente pregunta va para las dos fórmulas ¿qué propuestas tienen para luchar y mejorar las condiciones de contratación de los profesores en la UPN? Yo no puedo perder la oportunidad de desmentir las afirmaciones que hacen nuestros colegas porque primero no fue un escrito el que devela esto y si fue el escrito pues es un escrito basado en una mala lectura de lo que aparece en la discusión del CSU en el que se plantean las cuatro propuestas escrito que por demás es bastante grosero y en términos de la mejora laboral también quisiera mencionar que no es cierto que ha venido un desmejoramiento en las condiciones laborales aquí hay varios ejemplos de eso uno de eso la participación en varias convocatorias del centro de investigaciones de la universidad en la que se han incluido a los profesores ocasionales y catedráticos que entre otras incluye su contratación a once meses ahora no podemos pedir que sea la administración la responsable de la contratación cuando realmente quien es el responsable de los recursos para poder garantizar esa contratación y formalización laboral es del estado colombiano yo lo mencioné hace un momento y es la discusión política que se da en el interior del CSU que no sea por el empapelamiento como algunos consideran que sea la discusión política de llenar de cartas y petitorios y solicitudes a las instancias administrativas o decisión política como el ministerio sino en el ejercicio del diálogo y la discusión concertada y en el debate con esas instancias la movilización que pareciera una frase de cajón requiere contenido y la movilización requiere precisamente de distintas formas de actuación las solicitudes seguramente las reuniones con esas instancias los escenarios de concertación y seguramente tomarse las calles ahora aquí hay y quiero hacer media en esta parte y es que hay que darle continuidad a un proceso gradual en la medida de lo posible que ha sido responsable en el mejoramiento de las condiciones laborales de la universidad que no solamente le atañe por supuesto esa responsabilidad de ese mejoramiento gradual a la administración sino por supuesto también a lo que actuó en su momento la asociación sindical de profesores a lo que han actuado los representantes de profesores en las distintas instancias hay que darle digamos curso y sobre todo un ejercicio de presión muy importante en lo político en la discusión con el ministerio que es el responsable de estas malas condiciones yo quiero complementar con algo y es lo siguiente el viernes pasado 53 profesores del IPN que eran ocasionales pasaron a ser provisionales dicho por ello eso es un reconocimiento de mejores condiciones laborales es decir a mi se me parece importante no caer en esto de construir el enemigo aquí adentro porque yo no creo que el enemigo esté aquí adentro a mi me parece que en la situación actual la universidad ha ido en la medida de lo posible y de las condiciones que tiene reconociendo los derechos de los profesores ocasionales catedráticos los profesores del IPN y me parece que las cosas buenas hay que reconocerlas solamente e incluso de manera poco sincera decir que todo lo que se está haciendo es mal para los profesores solo reivindicar los salarios me parece que pone un interrogante que habría que pensar creo que el problema de presupuesto que está originado por la manera como el Estado colombiano maneja el presupuesto de la nación tenemos que ver cómo afrontamos ese problema como universidad hacia afuera hoy por ejemplo nos llegó un dato de la Universidad de Antioquia en relación al dinero que se está pasando a las universidades privadas a través del programa SERPILO Paga por una política del Estado que prefiere financiar la demanda y no la oferta y las cinco universidades que se están llevando gran parte del presupuesto de la educación superior son la Universidad del Norte 47 mil millones de pesos 2015-2016 Los Andes Javeriana Salles Sabana y si ustedes observan las universidades públicas que han recibido dinero por este programa están muy lejos de los primeros lugares entonces lo que tenemos aquí es a mi modo de ver ser más digamos pensar de una manera distinta y no construir un enemigo aquí adentro siendo que el problema agudo está afuera en relación al presupuesto que se requiere para poder mejorar condiciones salariales de todos Bueno alrededor de este asunto de la mejora de las condiciones laborales de los profesores o casión y catedráticos de la pedagógica si bien es cierto el gobierno nacional es el competente para lo presupuestal hay un argumento que esgrime tanto el gobierno nacional como la universidad y es la autonomía universitaria de hecho en la negociación nacional ASPU ha insistido en que los recursos adicionales que ingresarán por regalías se destinen para formalización laboral y cuál la posición del gobierno al respecto que eso ya es inmiscuirse en la autonomía de la universidad en sesión del Consejo Académico antepasada si mal no recuerdo en la cual estuvo Alexander Aldana y el suscrito como fiscal de ASPU le planteé esa iniciativa de ASPU nacional y el rector también me manifestó en el mismo sentido que eso ya era marco de la autonomía y que ya el CSU era el que decidía cómo destinar esos recursos adicionales de reforma tributaria si eran para formalización o para qué rubro específico lo destinaban entonces si bien es cierto que el gobierno nacional es el competente para eso hay un caballito de batalla que argumenta tanto el gobierno como la universidad que es la autonomía universitaria y tenemos un precedente muy reciente de que la autonomía no es ilimitada la autonomía tiene límites y los límites de la autonomía están en el respeto de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad académica de la Universidad Pedagógica Nacional entonces la formalización laboral requiere de voluntad política real y efectiva y eso implica gestionar el presupuesto adecuado para ese propósito Gracias Siguiente pregunta va dirigida también a las dos listas ¿Cómo se defendería desde su representación los derechos de los docentes y trabajadores ya que el docente elegido representaría estas dos instancias? Yo aclararía y eso pues me alegra que hagan la pregunta nosotros estamos apostándole a ser representante de profesores no representante de los trabajadores no representante estudiantil y en ese sentido nosotros actuaremos como representantes de los profesores Y hay que sumarle algo y es la inexistencia precisamente y la disparidad que existe en estos órganos de representación de otros estamentos uno que ya mencionaron que es el de los trabajadores que digamos en el marco de la reforma orgánica la reforma normativa de la universidad es necesario poner en discusión y plantear la necesidad de otras instancias de representación de esos estamentos que les permita realmente ser representados en esas instancias de decisión Bueno frente a esta pregunta que es bastante complicada en el sentido de la representación en efecto nuestra representación va a ser de los profesores de la universidad pedagógica nacional sin embargo hay otros estamentos que también hacen parte de la comunidad y que no tienen ni voz ni voto en ese cuerpo colegiado entonces en cierta manera y con el propósito de una construcción colectiva de universidad nuestra plancha si estaría dispuesta a escuchar las propuestas dudas inquietudes que los otros estamentos tengan frente a sus necesidades y aquí es estratégico también trabajar articuladamente con las otras representaciones con la representación estudiantil y con la representación de egresados porque si bien es cierto que enfrentamos a un estamento en particular la idea es privilegiar el bien común de la universidad pedagógica nacional y el bienestar de toda la comunidad universitaria a propósito de bienestar el bienestar está concentrado de manera asistencial solo en el estamento estudiantil y los otros estamentos en realidad no se concibe una política real de bienestar universitario que cubra a todos los estamentos de la pedagógica y en este punto la ley 30 establece que se debe crear un fondo de bienestar nacional que a la fecha no se ha creado la preocupación de esta plancha concretamente es que el gobierno aprueba leyes decretos resoluciones y no prevé ni provee el presupuesto requerido para el cumplimiento de las mismas y cuando se proyecta presupuesto para algo tampoco lo cumple entonces aquí yo insisto y esta plancha insiste en la necesidad de movilizarnos para poder presionar al gobierno para que destine el presupuesto para todos los rubros Siguiente pregunta dirigida a las dos listas también ¿Qué estrategias proyectan implementar para propiciar la comunicación con sus electores? Bien como lo dijimos en la presentación de la propuesta en primer lugar nosotros estamos pensando en construir y fortalecer el colectivo de tres profesores que somos los que hemos armado la propuesta para trabajar conjuntamente la representación profesoral Margarita Misas que es la profesora del IPN ella no está inscrita porque la norma dice que solo se inscriben dos personas en este caso pues está Jorge y estoy yo pero somos tres profesores entonces en primer lugar vamos a consolidar la comunicación permanente de este grupo de profesores también nos parece importante y de hecho ya lo hemos trabajado no solamente dejarlo cuando podamos sino buscar gestionar un espacio que se abra para reuniones con los representantes de profesores a los otros cuerpos colegiados de la universidad departamentos facultad académico pero que no sea algo que lo hacemos de vez en cuando sino que se institucionalice es necesario consolidar el trabajo de la representación profesoral y nosotros vamos a apostarle a eso en la medida en que logremos consolidar ese trabajo ese equipo de representantes profesorales podremos trabajarle a la comunicación con los demás colegas porque definitivamente si queremos construir institución y queremos construir país no podemos esperar que solo un grupo de representantes lo hagan sino tenemos que hacerlo los representantes y fortalecer la comunicación para lograr pedagógicamente vincular a los profesores que no es nada simple como lo hemos visto los que ya estamos aquí algún tiempo en la representación bueno las estrategias que nosotros hemos venido manejando para dar a conocer nuestra propuesta inicialmente lo hicimos a través del correo electrónico difundimos nuestra propuesta tanto a los docentes del IPN como a algunos docentes de la universidad pedagógica también a través de la página y también hemos tenido la posibilidad y digo la oportunidad de que muchos profesores se han acercado a preguntarnos sobre nuestras propuestas entonces hemos tenido la oportunidad directamente de hablar tener un espacio y conversar con los docentes sobre las estrategias a trabajar en conjunto de esa plancha a lo de este tema también sería estratégico recuperar un espacio que está creado en la página de la pedagógica hay un link para que los representantes a profesores estudiantes y egresados publiquen sus informes interlocuten con la comunidad entonces sería en la medida de lo posible si llegamos a quedar elegidos pues recuperar ese espacio y también eventualmente convocar espacios para informe de reunión de cuentas de nuestra gestión en el CSU siguiente pregunta dirigida a las dos listas cómo actuar cuando un docente cumple con su labor y es perseguido por esto cómo se defendería en lo referente al acoso laboral esto digamos ha tenido varios nombres en los últimos años en la universidad y yo sí quiero hacer mención de lo que calificaríamos como el debido proceso en lo oportuno en lo en sus tiempos además que tiene que ver desde la misma denuncia digamos en los recursos que existen en la universidad para hacer ese ejercicio de denuncia desde el primer momento en que se da que permita a las otras instancias que toman decisión y discusión sobre el asunto poder tomar medidas al respecto yo creo que puede ser un poco tendencioso pensar que no ha existido el debido proceso en la universidad o que no se ha respetado a no ser a no ser de que existan denuncias nuevas al respecto pero lo que ha procedido hasta el momento es poder tener en consideración a las partes digamos que han participado allí por supuesto la representación profesora tiene que tener canales no solamente en el superior en el académico que permitan esa denuncia oportuna que permitan atender ese tipo de manifestaciones como lo ha hecho el sindicato también de asesorar de acompañar cuando se dan ese tipo de acosos y cuando no se cumple esas instancias de discusión que deberían estar verificando que no se dan ese tipo de violaciones repito la pregunta ¿cómo actuar cuando un docente cumple con su deber y es perseguido por esto? ¿cómo se defendería en lo referente al acoso laboral? Bueno aquí en este aspecto la situación es bien compleja ya que la universidad no tiene voluntad política para dialogar con ese docente que se encuentra acosado laboralmente en una pregunta anterior no sé si fue la segunda o la tercera pregunta hablaban algo sobre la contratación sobre cómo mejorar esa parte de contratación docente desafortunadamente tenemos en la universidad lo que llamamos la autoridad de cada departamento de cada licenciatura y lamentablemente los profesores son acosados por X o Y situación no específica no se dice entonces es muy difícil que el docente tenga algún respaldo desde el punto de vista administrativo sobre todo los docentes ocasionales y catedráticos en cuanto a la parte de contratación fácilmente un docente de 25 años siendo ocasional tiempo completo en un año o en 6 meses puede ser desmejorado a catedrático 10 horas 6 horas 8 horas aunque se supone que la norma lo dice que son 8 horas pero hay docentes que están de tiempo completo y pasaron a 6 horas es muy difícil de verdad el acompañamiento desde el punto de vista administrativo como tal para este tipo de situaciones manejar el acoso laboral en la universidad requeriría de una voluntad política para que esto pudiera llevarse a buenos términos comprendiendo lo que plantea la colega de plancha al respecto necesario primero reglamentar conforme a la ley la estructura del comité de convivencia laboral esta ley establece que ese comité debe ser conformado de manera bipartita con representación de cada estamento profesores trabajadores administrativos y a hoy 2017 el comité está constituido solo por miembros delegados por la administración está el vice elector administrativo financiero la jefe jurídica el jefe personal y dos designados por el rector entonces ahí no hay garantía de respeto al día de proceso en esas condiciones Siguiente pregunta va dirigida a la lista número 1 ¿podrían ampliar las iniciativas específicas que formulan en relación con los ejes temáticos que plantearon? ¿podrían ampliar las iniciativas específicas que formulan en relación con los ejes temáticos que plantearon? Bueno me llama la atención la pregunta porque pues están pidiendo que ampliemos todos los puntos que hemos presentado no sé pues si quieren nos centramos por ejemplo en el del eje de paz Mire yo quiero hacer mención de dos en particular antes del del eje de paz uno que tiene que ver con la crisis financiera de la universidad la crisis de la universidad tiene que ver con tres aspectos que se ha mencionado pero que hay que mirar en su detalle uno la deuda causada dos la falta de recursos para la infraestructura en las 32 universidades públicas del país y tres lo que ha sido la falta del aumento de la base presupuestal de las universidades eso es una discusión ni siquiera solamente con el ministerio de educación para ampliar sino con el ministerio de hacienda es una discusión con los entes territoriales que como en el caso de la universidad pedagógica no han asumido la responsabilidad que tienen legítimamente decimos nosotros de también financiar esa universidad que atiende población o que recibe población de la ciudad y del departamento y que no percibe ningún recurso de estas entes territoriales pero que además sumándome a esa otra vez a la expresión de movilización requiere distintos canales de discusión que logren concertar esas voluntades políticas que no se han logrado definir desde hace mucho tiempo lo que tiene que ver con el eje de paz no solamente con el eje de paz sino con todos los ejes que han sido desarrollados que han sido perdón formulados en el PDI de la universidad uno se trata de un PDI que por primera vez no fue construido con el pago a unos asesores externos sino que fue construido con la participación de buena parte de toda la comunidad que no le costó un peso de asesores a la universidad dos que es un mandato no de la administración actual sino que es un mandato de la comunidad universitaria desde los trabajadores profesores estudiantes etcétera etcétera que han dicho queremos que en estos cuatro años se debe regir al cumplimiento de esto se ha logrado o no se ha logrado ha sido por las dificultades presupuestales que ya mencioné desde un principio pero además por la falta también de voluntad interna de quienes no han querido arremangarse y ponerse a trabajar y se han dedicado a escribir epítetos insultando a la gente La siguiente pregunta va dirigida a la lista número dos ¿Cómo se piensa construir una agenda para que mejoren los problemas estructurales de la UPN si ni siquiera se reconocen los logros generados en esta administración ni se percibe una disposición para trabajar mancomunadamente? ¿Cuál es la diferencia entre la representación profesoral y la agenda de ASPO? Bueno al respecto en realidad desde nuestra plancha se reconoce el trabajo de esta administración esta administración y este rector fue escogido por la mayoría absoluta en el Consejo Superior unánimemente más bien y de hecho ASPO apoyó al rector en su candidatura nuestra propuesta articulada a la administración es el eje central de nuestro actuar que es la ejecución y cumplimiento del PDI es acompañar con nuestras gestiones en el CCU el efectivo cumplimiento de los proyectos formulados como PDI incluso a hoy 2017 ya hay varios proyectos y temáticas que por cuestiones coyunturales de tiempo no se van a alcanzar a cumplir una de ellas es lo de la modificación o la reestructuración y elaboración participativa y colectiva de toda la comunidad del PDI había un presupuesto destinado para ello y ya en tres años no se ha iniciado trabajo en ese aspecto o por lo menos no se va a conocer públicamente entonces ese proyecto por lo menos dudo mucho que se pueda ejecutar en esta administración y otro proyecto que está en duda en este momento y que desde esta representación se intentará jalonar su ejecución efectiva es lo de la reforma plena integral al estatuto general que a juicio nuestro es la primera norma llamada a reformar antes que cualquier otra norma porque las otras normas básicamente están sujetas al estatuto general si reformamos otras normas antes del estatuto general vamos a caer en el alacronismo en tiempo de la normativa como estamos en este momento en razón de que hay antinomias en diferentes normas por ejemplo el estatuto docente nos da el derecho a la iris de elegidos pero el estatuto general no lo quita y como el estatuto general es norma superior pues obviamente se acoge a lo que dice el estatuto general hoy este espacio está abierto gracias a las gestiones de ASPU-PN para poder que se modificara parcialmente el estatuto general pero solo se modificó y se permitió la participación al CSU la propuesta de ASPU era apuntarle a subsanar tanto lo del consejo académico los consejos de facultad y la administración simplemente dijo que lo más urgente era el CSU y por ello solo se modificó ese artículo la siguiente pregunta va dirigida a la lista número uno dado que ustedes proponen como ejes fundamentales la formación para la paz ¿cuál es el compromiso del gobierno nacional con dicha formación en la universidad? por ejemplo se habla de que en la UPN formas combatientes pero ustedes saben si el gobierno le ha destinado o le destinará presupuesto para tal fin por gestión de la universidad pedagógica no solamente en cabeza del grupo de trabajo del eje de paz sino de las vicerrectorías que han estado encargadas del tema se presentó una propuesta de educación para el posacuerdo en la mesa de La Habana mientras transcurría aún la mesa de diálogos a partir de esa gestión con el grupo de gobernabilidad del sistema universitario estatal que participaron como delegación en La Habana se presentó a las 32 universidades y las 32 universidades se sumaron a la iniciativa de contribuir a todo el programa de formación de educación para el posacuerdo en distintas instancias que van desde alfabetización titulación como bachilleres reconocimiento de saberes previos y profesionalización no sólo para los combatientes sino también para comunidades víctimas y afectadas por el conflicto armado al momento lo que ha venido sucediendo es que el gobierno nacional porque nos preguntan por el gobierno nacional el gobierno nacional no ha contemplado no ha recogido esa iniciativa por parte del sistema universitario estatal después de que se han adelantado varias propuestas se han presentado varias propuestas y ha preferido hacerlo por otras vías o instancias que no se han logrado consolidar una de ellas era por ejemplo bajo el sistema de educación tercera era que lo querían pasar por el esquema de fast track pero que se logró detener y que hoy por hoy ha permitido que varias universidades públicas por ejemplo el SUBE Bogotá pueda ir contemplando el diseño la ejecución y ya en este momento el desarrollo de proyectos de educación de distintos niveles en las zonas verales transitorias de normalización y en la ciudad con excombatientes y con comunidades víctimas eso es un problema de voluntad política también porque entonces es el beneficio de las 32 universidades públicas y su reconocimiento no solamente en procesos de educación de profesionalización sino en otros ámbitos sino también el beneficio que se le da nuevamente a las universidades privadas que tienen otras condiciones no solamente económicas sino que tienen otras condiciones de infraestructura que podrían aventajar a las universidades públicas en el caso de un proceso de licitación en eso va el asunto Muchas gracias terminamos con la ronda de preguntas agradecemos a las dos listas por la presentación a los asistentes muchas gracias el video quedará publicado en los canales de la universidad para información de la comunidad universitaria Buenas tardes profesoras y profesores damos la bienvenida a esta jornada de presentación de los candidatos y candidatas a la representación profesoral al consejo superior periodo 2017-2019 algunos elementos importantes para decir en el desarrollo del proceso lo primero es que ya se surtieron el envío de claves a todos los profesores de la universidad pedagógica las reclamaciones fueron la semana pasada el día 23 de mayo en ese proceso se surtieron 15 reclamaciones y las 15 fueron resueltas en su totalidad lo segundo para las planchas el día 31 de mayo o sea hoy como está establecido en la resolución está la designación de los testigos electorales que pueden acompañar en el proceso y en el desarrollo del proceso tanto del inicio de la votación como al cierre del proceso de votación y es importante decirlo que las elecciones y el proceso se va a surtir el viernes 2 de junio este ejercicio digamos que la metodología propuesta está establecida para que las dos planchas hagan su presentación escogimos digamos que el criterio para el inicio de la presentación es en el orden de inscripción así fue la numeración de las planchas la presentación constará primero inicia la lista uno que es la profesora Isabel Garzón Barragán y el profesor Jorge Enrique Aporte Otálvaro y a continuación seguido de la lista número uno estará el profesor Alexander Pareja Giraldo y la profesora María del Pilar Torres Garzón tenemos una presentación de 20 minutos por cada plancha desde la Secretaría General se estará contabilizando el tiempo a los 5 minutos que falten de finalizarse se les hará entrega de un papel se les mostrará un papel indicándoles que les falta 5 minutos faltando 2 minutos se les presentará un papel que quedan 2 minutos y al final independientemente en el nivel en que quede la presentación de la plancha se finaliza el tiempo y se cierra el micrófono para la plancha después de las 2 presentaciones que hagan las 2 planchas abriremos un espacio de 20 minutos si hay preguntas por parte de los asistentes a la jornada se está haciendo un registro audiovisual con la finalidad no solo que quede como memoria del espacio de socialización de las propuestas de los candidatos y las candidatas sino como una manera también de comunicar al conjunto de la comunidad universitaria de las propuestas y la discusión que se va a presentar el día de hoy entonces con esto damos inicio a la presentación de las propuestas de los candidatos al Consejo Superior y entonces damos el uso de la palabra a la profesora Isabel Garzón Barragán profesora bienvenida bien buenas tardes para todos en primer lugar pues quiero valorar este espacio para poder socializar una propuesta que hemos desarrollado tres profesores estos tres profesores somos Margarita Misas ella es representante del Consejo Directivo del IPN acaba de informarme que le tocó devolverse venía del IPN para estar acá pero las marchas han generado muchos bloqueos en la ciudad y le fue imposible llegar el profesor Jorge Enrique Aponte él es profesor ocasional tiempo completo del Departamento de Sociales Facultad de Humanidades llegará en un momento estaba en clase y yo soy Isabel Garzón Barragán soy profesora de tiempo completo del Departamento de Física de la Facultad de Ciencia y Tecnología esta propuesta la hemos como decía no pasa la hemos pues desarrollado entre tres profesores vale anotar que por vez primera a raíz de una modificación que se hizo al artículo 12 del Estatuto General pueden participar en la elección de representantes de profesores todos los profesores de la universidad profesores de planta profesores ocasionales y profesores catedráticos esto quiere decir que pues se reconoce y valoramos positivamente este paso en aras de la participación de los profesores en la representación en este caso del colectivo que es el consejo del cuerpo colegiado que es el consejo superior pasamos a la siguiente por favor bien la propuesta nuestra de representación profesoral tiene en cuenta tanto el contexto nacional y local como el contexto interno en el contexto nacional y local pues tenemos el intento por construir formas de buscar soluciones a los problemas sociales económicos y de otra índole que vivimos en el país sin seguir matándonos en ese sentido pues reconocemos la importancia de apostarle a los procesos coyunturales que se viven como el de construir la paz con los grupos insurgentes y en el contexto interno pues tenemos diversas coyunturas que están atravesando la universidad en este momento en particular pues la necesidad de hacer una reforma a la pues a normatividad normas estructurales de la UPN y nosotros digamos preparamos nuestra participación teniendo en cuenta esto algunos de los puntos que les vamos a presentar son los que proponemos para orientar inicialmente nuestra propuesta pero nosotros queremos construir tanto un colectivo de representación somos tres profesores y vamos a construir ese colectivo a lo largo de la representación no solamente para la elección y en esa medida procurar construir canales de comunicación con todos los profesores para revisar ampliar o revisar o ampliar los puntos que estamos proponiendo proponemos propender por la defensa de la financiación de la educación pública universitaria agenciando propuestas pedagógicas y jurídicas cabe recordar que por ejemplo es necesario apoyar las gestiones que se hagan desde la universidad para que lo que se ganó con la reforma tributaria para apoyar las universidades públicas pues realmente se dé y también es necesario apostarle a desarrollar propuestas pedagógicas que hagan consciente que la necesidad de buscar y propender y defender la financiación de las universidades públicas es una tarea de todos incluido el colectivo de profesores y que los representantes hacemos una parte pero es una tarea que la tenemos que desarrollar entre todos también proponemos fortalecer la veiduría en torno a la gestión presupuestal y administrativa de la universidad así como a la proyección de la planta física es necesario trabajar por condiciones locativas más dignas tanto para los estudiantes como para los profesores y es un elemento adicional a la necesidad de llevar a cabo una gestión presupuestal y administrativa pues clara y digamos atendiendo las necesidades de la universidad también proponemos agenciar condiciones de posibilidad para el diseño de políticas y reformulación colectiva de las estructuras normativas en los ámbitos de la docencia la investigación la proyección social el bienestar universitario y en general de los aspectos que afectan a la comunidad educativa y que constituyen el horizonte de sentido de la UPN como decía al inicio estamos trabajando en la universidad por modificación de las normas acordes con las nuevas normatividades que se emanan desde el ministerio de educación y en ese sentido pues se hace necesario trabajar por la participación de los profesores y el reconocimiento de sus saberes en estas en estas en estas reformas también proponemos generar iniciativas desde la UPN para llevar a cabo encuentros con los representantes a los consejos superiores de las universidades públicas de Bogotá con el propósito de generar políticas para la defensa de la educación pública superior aquí cabe anotar que la universidad pedagógica ha liderado un acuerdo entre las universidades públicas de Bogotá SUBE Bogotá que vincula cinco instituciones de educación superior y nos parece muy importante que como representantes profesorales ayudemos vamos a consolidar ese acuerdo de cooperación que se ha establecido y en ese sentido pues procuraremos establecer comunicación para trabajar conjuntamente con los representantes de profesores de estas instituciones en Bogotá también apoyar las iniciativas que se gestan en la universidad en torno a seguir consolidando el liderazgo de la UPN en el diseño de lineamientos de política pública para mejorar la formación de profesores en el país la universidad ha logrado ir consolidando su reconocimiento como asesora y generadora en este caso de políticas pues de política pública para la formación de profesores y creemos muy importante que desde la representación profesoral trabajemos en esta dirección dado que hemos logrado ganar en los últimos dos años una pues un notable reconocimiento tanto en el MEN como en el SUBE y eso es importante fortalecerlo desde la representación profesoral promover las acciones encaminadas acordes con la visión de la universidad a la valoración social de la profesión docente de la investigación y producción de conocimiento profesional docente educativo pedagógico y didáctico es necesario pues que la representación profesoral trabaje y en este caso desde el consejo superior y desde la misma universidad por fortalecer o ganar valoración de los profesionales de la educación dado pues que somos la única universidad la única universidad formadora pues que únicamente se dedica a formar educadores es muy importante consolidar ese liderazgo desde la representación profesoral apoyar las propuestas que propenden por mejorar las condiciones laborales de los profesores de la UPN y del IPN gracias a la a esta oportunidad que hemos tenido de organizarnos profesores de distintos tipos de vinculación en la universidad hemos podido conocer que el IPN los profesores del IPN tienen una serie de dificultades por ejemplo de tipo laboral pero no son solamente de tipo laboral y esta oportunidad de poder trabajar como un colectivo de tres profesores para llevar a cabo la representación profesoral nos permite atender de manera a mi modo de ver mucho más expedita la situación por ejemplo que tienen los profesores del IPN y que muchos de nosotros no conocíamos yo por lo menos no lo conocía y valoro pues el poder estar acercándome a esta situación por último proponemos atendiendo el plan de desarrollo institucional 2014-2019 en cada uno de sus ejes estratégicos acompañaremos con especial relevancia las iniciativas del eje de paz con justicia y democracia dado el contexto de los procesos de paz y de apertura a nuevos diálogos con la insurgencia promoviendo la participación del profesorado del IPN y de la universidad en dicho eje por ejemplo en el marco de la unión que se ha dado entre las instituciones de educación superior de Bogotá SUE hay una propuesta de hacer investigación interinstitucional y es orientada desde la perspectiva de apoyar el proceso y los procesos de paz que se intentan construir y nosotros consideramos muy importante desde la representación profesoral participar promover y construir maneras de apoyar esto por último por último vale anotar que la democracia es un proceso del que todos hacemos parte y eso implica si es un proceso pues que está en permanente en permanente actividad es una situación dinámica y en esa situación dinámica a propósito de la representación profesoral pues debemos reinventar los modos de llevar a cabo la representación profesoral yo quiero anotar un punto y es una dinámica de este país y de nuestra institución es promover el miedo para generar enemigos y cuando uno genera enemigos logra ganar adectos para votos y a mi modo de ver uno gana adectos para votos pero para construir país para construir institución ese no es el camino el camino me parece a mí que implica construir entre todos y reconocer la necesidad de que cada uno tiene formas de aportar a la construcción de país y a la construcción de institución y nosotros queremos trabajar por inventarnos una manera de llevar a cabo la representación profesora desde esta mirada si lo logramos somos ejemplo para los estudiantes que tenemos aquí en la universidad es decir para los futuros educadores y también somos ejemplo para los jóvenes y los niños que tenemos en el IPN es decir el cómo logremos llevar a cabo esa representación profesoral permitirá mostrar modos de hacer de construir institución y de construir país no sé si quieras no sé cómo estamos de tiempo muy buenas tardes me presento mi nombre es Jorge Aponte profesor ocasional de tiempo completo del departamento de ciencias sociales ofrezco excusas pero esto está hecho está difícil la llegada a cualquier parte y quiero sumar a lo que ya ha expresado mi compañera en este colectivo de que se trata de una propuesta que se ha construido a varias manos eso creo que es algo muy importante por señalar dos que estamos aprovechando y queremos aprovechar esta oportunidad que se abre en la universidad por primera vez de poder participar no solamente votando sino siendo candidatos para esta instancia y para otras de representación de la universidad y tres lo que significaría para nosotros digamos la participación en el consejo superior y es entendiéndolo como un lugar de discusión política de las voluntades políticas del gobierno nacional que no son fáciles de tratar de las voluntades políticas de quienes participan del consejo superior que no son propios de la universidad ni del ministerio y de las voluntades políticas de la comunidad universitaria cuando hablamos de reinventar esos modos de llevar a cabo las formas de representación nos referimos precisamente a abrir y seguir abriendo mantener ese proceso de apertura al diálogo que se ha venido consolidando en los últimos años en la universidad que ha tenido falencias en lo que tiene que ver con las representaciones por múltiples razones pero que en aras de trabajar en la construcción de esas voluntades políticas y de esa discusión política que se ha en el consejo superior es necesario contar con este colectivo y que crezca cada vez más dejo por ahí entonces muchas gracias gracias Muy buenas tardes profesores y profesoras, agradecemos el tiempo que ustedes se han tomado para asistir a esta presentación, vamos a iniciar presentándonos quienes somos y cuál va a ser la metodología de la presentación de la plancha de nosotros, entonces inicialmente el profesor Alexander Pareja, profesor de tiempo completo ocasional del Departamento de Tecnología, licenciatura en electrónica, fiscal de ASPU-PN, secretario nacional de Relaciones Laborales de ASPU y negociador nacional por ASPU en la negociación actual en el gobierno. Yo, quien les habla, María Pilar Torres Garzón, profesora hora cátedra de la licenciatura de educación especial, miembro principal de la Comisión de Reclamos de ASPU-PN y actualmente presidenta del COPASO 2015-2017. Nosotros vamos a utilizar una metodología para la presentación de nuestra propuesta, primero hacemos un diagnóstico y luego planteamos lo que son las propuestas con base en el diagnóstico que se hizo para la elaboración de nuestra propuesta. Empezamos con la primera parte, que es la parte presupuestal y le doy la palabra al profesor Alexander. Bueno, buenas tardes. Esta metodología la escogimos básicamente indicando un diagnóstico en cuatro ayes fundamentales que a juicio de nuestra plancha son coyunturales y críticos en la Universidad Pedagógica Nacional. El principal y fundamental es el presupuestal y básicamente a juicio nuestro es la causa que genera la crisis sistémica de la educación superior pública en Colombia. El diagnóstico presupuestal es crítico ya que la UPN cuenta con una desfinanciación sistemática y eso en razón a que el gobierno desde el 93, desde el 92 no suministra el presupuesto adecuado para poder que la universidad pública funcione adecuadamente. A hoy 2017 el porcentaje de presupuesto de la nación es 50 y 50, es decir que la Universidad Pedagógica Nacional se autofinancia, se autogestiona el 50% del presupuesto para poder funcionar. Según datos, en el informe de acreditación, de autovaluación con fin de acreditación institucional en los últimos cuatro periodos, 2010, 2015, 2014 el gobierno suministraba en promedio el 64,3% del presupuesto y la universidad el 35% aproximadamente. y desde que inició esta administración se ha ido cada vez más incrementando los ingentes de esfuerzos para autofinanciarnos al punto que hoy 2017 estamos en 50-50. Esta información es oficial fue obtenida del acuerdo 033 del 5 de diciembre de 2016 que es el estatuto del presupuesto 2017 y el informe de autovaluación institucional con fin de acreditación. El P de 2014-2019 explicita alrededor de la situación presupuestal un sucinto diagnóstico en el cual básicamente se indica que la ampliación de cobertura no tuvo la respectiva ampliación presupuestal del gobierno para poder cubrir esa ampliación de cobertura. Esa ampliación de cobertura básicamente se ha soportado en la ampliación de la planta de docentes mal llamados ocasionales y catedráticos al punto que hoy estamos en el 80% de profesores ocasionales y catedráticos y tan solo el 20% en la planta docente. La idea es que como lo anuncié previamente el déficit presupuestal o la situación presupuestal la causa raíz es la desfinanciación o el abandono del gobierno para con la universidad pública. Esa es la causa primaria. El compromiso real con lo presupuestal yo creo que está en el colectivo y en todos los estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional en razón a que debemos movilizarnos para poder presionar al gobierno para que estén el presupuesto para funcionar adecuadamente en la Universidad Pedagógica Nacional en particular y en todas las universidades públicas en general. El segundo eje de nuestro diagnóstico es la planta de personal docente de la UPN y del IPN respectivamente. Al respecto el diagnóstico de la planta es bastante alarmante en razón al porcentaje de profesores sobre los cuales recae la carga laboral en la Universidad Pedagógica Nacional que como anuncié previamente es del 80% del profesorado. En cifras concretas a hoy 2017 188 docentes son de planta 338 ocasionales y 415 catedráticos. Básicamente ¿qué se identifica y qué se muestra con estas cifras? que una figura que fue considerada como excepción a la regla de vinculación se ha convertido en la regla de vinculación para subsanar el déficit presupuestal o de la desfinanciación sistemática que anuncié en el eje previo. en términos estrictamente cuantitativos sin estos profesores la universidad no podría funcionar y cualitativamente básicamente sobre estos docentes recae gran parte del trabajo de docencia investigación y gestión que se demanda para cumplir las funciones misioneras de la Universidad Pedagógica Nacional en el pedi sobre este eje también se da unos esbozos de diagnóstico y básicamente se explica y se confirma lo anunciado por mí en la diapositiva previa y básicamente se anuncia textualmente el número de crecientes docentes vinculados bajo dichas modalidades ocasionales catedráticos está asociado de manera directa al incremento en la cobertura en desmero de las condiciones en tiempos de vinculación por cada periodo. Esta imagen es muy disciente en este sentido me voy a tomar el tiempo de leerla llevo 10 años buscando empleo y le dice la otra persona y dicen que en este país no hay estabilidad aquí en la pedagógica hay profesores que llevan 15, 10, 20 años como ocasionales y de un momento a otro los cambian de modalidad o los desvinculan hay casos recientes que evidencian esta situación que estoy anunciando en este momento en el IPN la situación no es tan diferente en el 2005 se contaba con 102 profesores de planta en el IPN y con tan solo 39 profesores ocasionales en los últimos 12 años el incremento ha sido sustancial en ocasionales y gradualmente se ha ido disminuyendo la planta docente de planta valga la redundancia en el IPN a hoy 2017 se cuenta con 65 profesores de planta que representa el 44,5% y profesores ocasionales 81 que representa el 55,5% el tercer eje diagnóstico es reformas normativas y participación política en este eje el diagnóstico es complicado en el eje presupuestal es crítico en la planta docente es alarmante y en este eje es complicado ya que la UPN tiene una excesiva cantidad normativa anacrónica en el tiempo y contradictorias entre sí mismas y este exceso normativo hace muy difícil que el profesorado se dé a la tarea de apropiarse de la normativa que regula su ejercicio docente muy frecuentemente se incumple lo establecido en las normas internas por citar tan solo ejemplos el acuerdo 004 2003 no se cumple plenamente hay unidades acámicas en las cuales le asignan a los profesores hora lectiva de clase por encima de lo normal en ese acuerdo no hay claridad y no determina el acuerdo rubro máximo para apoyo a la docencia y el plan de trabajo no se concerta en realidad y de manera efectiva como lo establece el acuerdo el otro ejemplo normativo que no se cumple es el estatuto general que es la norma máxima de funcionamiento de la universidad pedagógica nacional y que se puede asimilar como a la constitución política de colombia sería esa sería la constitución de la pedagógica concretamente el artículo que no se cumple es el artículo 59 me voy a dar a la tarea de leerlo textualmente para indicar por qué no se cumple a los profesores ocasionales sus servicios les serán reconocidos por resolución y gozarán del régimen prestacional proporcional a sus horas de trabajo eso que está subrayado en esta diapositiva no se cumple en este momento en la universidad pedagógica nacional porque a los profesores ocasionales y catedráticos no les reconocen todas las prestaciones sociales en proporción al tiempo de servicio como lo indica este artículo si bien este artículo indica que y le da ese derecho a los ocasionales esto se le debería ampliar extender a los catedráticos en cumplimiento de la sentencia C06 de 1996 a hoy 2017 a los profesores de ocasionales y catedráticos no les reconocen ni vacaciones ni prima de vacaciones ni prima de servicios ni bonificación por servicios prestados y ese no reconocimiento implica un déficit no reconocido por la administración que a 2015 en los cálculos que se surtió en la negociación con la administración ascendía a 3.250 millones de pesos para todos los profesores de la universidad a hoy 2017 estimo que eso debe ascender más o menos a 4 millones de pesos entonces es un déficit no reconocido para hoy 2017 que estamos en un superávit supuesto de 500 millones de pesos en el presupuesto de la universidad frente a reformas normativas el PDI establece y el PDI básicamente es la hoja de ruta que determina el derrotero a seguir por esta administración y al respecto de reformas normativas el PDI establece que se han destacado vacíos e incoherencias en la estructura orgánica y normativa de la universidad en relación con su misión y características actuales esto es expresado en las conclusiones de la consulta en los documentos de autoavaluación en los informes periódicos de gestión y en diagnósticos de orden interno y el cuarto y último eje del diagnóstico es el relacionado con planta física este diagnóstico es bastante desalentador a juicio de esta plancha la casa la casa de los maestros carece de un campus universitario que garantice una casa digna para el desarrollo de las actividades misionales de la comunidad universitaria se presentan problemas de hacinamiento en las aulas de clases edificios con problemas de deterioro en su infraestructura profesores en un espacio adecuado y digno para su labor aquí los profesores la mayoría no cuentan con una oficina para su trabajo y la necesidad de acudir al rendamiento para poder prestar los servicios educativos y administrativos de la casa de los maestros alrededor de este cuarto y último es el diagnóstico el PDI expresa textualmente la sede de la universidad abro comillas amenaza en ruina situación evidente en la cotidianidad de estudiantes profesores trabajadores y funcionarios administrativos los organismos de control también han llamado la atención con respecto a esta situación el subrayado es propio y esta imagen es muy disidente de la situación y se asocia mucho a ese entrecomillado que se resalta en el PDI textualmente de la administración frente a la metodología el segundo eje de nuestra propuesta metodológica para esta presentación las propuestas programáticas de la plancha 2 y agregamos un eje adicional que es un eje general y ese eje general básicamente se centra en gestionar y promover en el CSU la ejecución y cumplimiento del derrotero trazado en el PDI 2014-2019 y los planes de acción anuales que proyecten su desarrollo sobre todo los programas y proyectos que incidan en el estamento que representamos el rector en sus dos informes anuales que ha surtido hasta el momento estratégicamente lo ha dividido en los ejes del PDI y en el cumplimiento del PDI entonces esta propuesta busca precisamente eso es hacer veeduría y seguimiento al cumplimiento de ejecución del PDI de esa administración frente al eje presupuestal las propuestas de esa plancha le apuntan a gestionar y promover en el CSU en primer lugar la sostenibilidad financiera de la UPN y eso implica reclamar al Estado presupuesto estatal adecuado como anunciaba al principio esto es una labor de todos de todos los estamentos no solo el estamento profesoral sino de toda la comunidad y eso se logra por vía de movilización la coyuntura actual del paro de FECODE nos demuestra que las vías de hecho funcionan y se logran resultados efectivos por medio de estas vías de hecho la segunda propuesta es que el presupuesto adicional de la reforma tributaria se destine para formalización laboral docente concretamente para los profesores mal llamados ocasionales y catedráticos de la UPN la tercera propuesta de acción de esta plancha es requerir al gobierno nacional el reconocimiento y pago de la deuda por la ampliación de cobertura si bien recuerdan el diagnóstico la administración identificó que se ha ampliado cobertura significativamente sin que el gobierno destine el presupuesto para soportar esa ampliación en cobertura y anunciando que esa carga de ese déficit presupuestal ha recaído en la forma de vinculación irregular de los profesores vocacionales y catedráticos requería al gobierno nacional el reconocimiento y pago retroactivo del ajuste del valor del punto el punto salarial de los docentes está evaluado porque en 2000 2002 y 2003 no se incrementó por encima del IPC y goza de una evaluación desde ese momento a la fecha a hoy 2017 el punto en estimaciones de ASPU nacional debería estar valorado más o menos en 3.700 pesos frente a planta de personal docente las propuestas son gestionar y promover en el CSU en primer lugar cumplimiento de la normativa docente en relación con año sabático comisiones de estudio comisiones de servicios comisiones administrativas etcétera etcétera en segundo punto es cumplimiento de lo establecido en el P 2014 2019 en relación con el mejoramiento en el corto plazo de las condiciones laborales de los profesores mal llamados ocasional y catedráticos esta administración ya lleva 3 años y en realidad ese corto plazo ya venció ya estamos a un año un poquito más de un año y en realidad la mejora que se ha visto tan solo ha sido la ampliación en una semana de vinculación para el profesorado una mejora sustancial para este propósito sería el reconocimiento prestacional al que tenemos derecho todos los profesores ocasionales y catedráticos de la Universidad Pedagógica Nacional el tercer eje propositivo de la planta personal docente es formalización laboral gradual durante los próximos 5 años de los profesores mal llamados ocasional y catedráticos y esta gradualidad le apunta a que se proyecten ampliación en cada año y que esa ampliación se logre concertadamente entre la administración y el profesorado intentando garantizar la vinculación de los profesores que llevan por ejemplo como ocasional 20 años 15 años 10 años y que esa gradualidad se surta en esos términos y el cuarto eje propositivo es cumplimiento de la normativa interna y de las sentencias de las altas cortes concretamente de la circular 053 del 13 de diciembre de 2016 que básicamente le apunta a lo que ha anunciado que no se reconoce a los profesores ocasionales y catedráticos a hoy 2017 las prestaciones sociales en proporción de tiempo de servicio frente a la planta docente también nos proponemos propiciar una discusión pública abierta de cara a todos los estamentos de la UPN y del IPN en lo relacionado con la precarización laboral docente la informalidad del trabajo la proletarización docente y el carácter público y privado del IPN hay una incertidumbre jurídica frente al carácter real del IPN como institución pública o privada de hecho ayer en el espacio del IPN esta plancha destinó que se concretara una reunión con los profesores del IPN con el propósito de que ellos también escucharan las dos planchas y las dos propuestas programáticas y de ese espacio dos profesores nos abordaron al final de la reunión el profesor José Melo y Luz Adriana Castañeda para también aportarle a las iniciativas de esta plancha entonces frente a reformas normativas participación política la propuesta concreta es trabajar dinámicamente con el estamento que representaremos en la elaboración y construcción participativa y colectiva con el estamento docente de la UPN y del IPN en la reforma normativa y orgánica establecida en el PEI 2014-2019 al respecto es pertinente resaltar que hay que aprovechar un espacio ya nacional creado para este propósito y es ARPUT que es la asociación de representantes profesorales a los CSU de todas las universidades del país que ya también está vinculando a los representantes de los consejos académicos y es un espacio de interlocución nacional que no hay que aprovechar desaprovechar y que la pedagógica a hoy no ha sido muy activa y participativa en ese espacio frente a este eje las propuestas concretas son modificación plena integral del acuerdo 035 estatuto docente bueno agradecemos la participación de los dos de las dos fórmulas de candidatos y continuando con el orden del día damos espacio para la sesión de preguntas le recordamos a los candidatos que cuentan con dos minutos para dar respuesta a las preguntas dirigidas colocamos de forma que la persona que desea hacer pregunta dirija a la lista número uno integrada por la profesora Isabel y el profesor Jorge o a la lista número dos integrada por el profesor Alexander y la profesora María El Pilar entonces damos inicio a la sesión de preguntas buenas tardes primera pregunta es conocidos por todas las personas de la universidad la crisis de financiación ante un posible escenario donde el consejo superior se proponga una inversión del sector privado o una propuesta de alianza público-privada su posición cuál sería va dirigida a la lista número uno y a la lista número dos damos para que la lista número uno responda bien hasta hasta donde tengo entendido se decidió ya en una reunión amplia que citó que citó el señor rector en el aula multipropósito que dado que muchos estamentos de la universidad los distintos estamentos empleados profesores estudiantes no estaban de acuerdo con hacer una hacer vínculos con el sector privado para adelantar los trabajos requeridos en la planta física de la universidad eso ya fue dejado de lado hasta donde yo entiendo y si es así lo que toca mirar es cómo se va a hacer y cómo lo vamos a hacer a mí incluso me llama la atención ver todavía carteles señalando eso siendo que ya se llegó a un acuerdo y que eso no se va a hacer yo quiero agregar lo siguiente y es que en ese escenario no solamente se planteó a quien haya formulado la pregunta no solamente se planteó esa propuesta de la alianza público-privada sino que se plantearon cuatro propuestas que nunca fueron encubiertas nunca se trataron o se pactaron por debajo de la mesa se hizo el planteamiento claro preciso a todo el mundo sin haber tomado la decisión y es el mismo CSU encabezado por la administración de la universidad quien decide hay que someterlo a la discusión de todo el estamento universitario de los estamentos universitarios entonces no hay que concentrarse solamente en la alianza público-privada porque habían cuatro propuestas una de ellas la movilización pero ojo si hay una situación crítica no por la alianza público-privada sino por la situación de infraestructura de la universidad bueno alrededor de ese tema pues básicamente era nuestra última eje propuesta del planta física y nosotros le apuntamos a la defensa irrestricta de la UPN como universidad pública y oposición a todas las formas de hiperiatización abiertas y encubiertas lo que pasó frente a la alianza público-privada se dio a la luz pública fue básicamente por un reescrito del colega Hernán Vega Antoro ya se había surtido un primer proceso de debate en el CSU de esa iniciativa y en las decisiones del CSU que están públicas se decidió al respecto que en la próxima sesión se presentará su prefactibilidad de esa propuesta entonces por el artículo del colega Hernán Vega Cantor fue que se generó el escenario de apertura democrática y pública y se generó los debates y finalmente en un escenario de debate público convocado por la administración fue que toda la comunidad rechazó de plano esa iniciativa y ahí fue donde se decidió suspender el trámite a esa propuesta quiero previsar eso porque en realidad eso se dio a la luz pública fue por un escrito del Hernán Vega Cantor hasta antes de ese escrito del Hernán Vega Cantor no se conocía públicamente de esa iniciativa y fue a partir de ahí que se evidenció esa crisis frente a esa situación nosotros desde nuestra representación requiere al gobierno nacional el presupuesto para construir una casa digna y eso se requiere se logra la excomodización de todos los estamentos la siguiente pregunta va para las dos fórmulas ¿qué propuestas tienen para luchar y mejorar las condiciones de contratación de los profesores en la UPN? yo no puedo perder la oportunidad de desmentir las afirmaciones que hacen nuestros colegas porque primero no fue un escrito el que devela esto y si fue el escrito pues es un escrito basado en una mala lectura de lo que aparece en la discusión del CSU en el que se plantean las cuatro propuestas escrito que por demás es bastante grosero y en términos de la mejora laboral también quisiera mencionar que no es cierto que ha venido un desmejoramiento en las condiciones laborales aquí hay varios ejemplos de eso uno de eso la participación en varias convocatorias del centro de investigaciones de la universidad en la que se han incluido a los profesores ocasionales y catedráticos que entre otras incluye su contratación a once meses ahora no podemos pedir que sea la administración la responsable de la contratación cuando realmente quien es el responsable de los recursos para poder garantizar esa contratación y formalización laboral es del estado colombiano yo lo mencioné hace un momento y es la discusión política que se da en el interior del CSU que no se da por el empapelamiento como algunos consideran que sea la discusión política de llenar de cartas y petitorios y solicitudes a las instancias administrativas o decisión política como el ministerio sino en el ejercicio del diálogo y la discusión concertada y en el debate con esas instancias la movilización que pareciera una frase de cajón requiere contenido y la movilización requiere precisamente de distintas formas de actuación las solicitudes seguramente las reuniones con esas instancias los escenarios de concertación y seguramente tomarse las calles ahora aquí hay y quiero hacer media en esta parte y es que hay que darle continuidad a un proceso gradual en la medida de lo posible que ha sido responsable en el mejoramiento de las condiciones laborales de la universidad que no solamente le atañe por supuesto esa responsabilidad de ese mejoramiento gradual a la administración sino por supuesto también a lo que actuó en su momento la asociación sindical de profesores a lo que van a todos los representantes de profesores en las distintas instancias hay que darle digamos curso y sobre todo un ejercicio de presión muy importante en lo político en la discusión con el ministerio que es el responsable de estas malas condiciones yo quiero complementar con algo y es lo siguiente el viernes pasado 53 profesores del IPN que eran ocasionales pasaron a ser provisionales dicho por ello eso es un reconocimiento de mejores condiciones laborales es decir a mi se me parece importante no caer en esto de construir el enemigo aquí adentro porque yo no creo que el enemigo esté aquí adentro a mi me parece que en la situación actual la universidad ha ido en la medida de lo posible y de las condiciones que tiene reconociendo los derechos de los profesores ocasionales catedráticos los profesores del IPN y me parece que las cosas buenas hay que reconocerlas solamente y incluso de manera poco sincera decir que todo lo que se está haciendo es mal para los profesores solo reivindicar los salarios me parece que pone un interrogante que habría que pensar creo que el problema de presupuesto que está originado por la manera como el estado colombiano maneja el presupuesto de la nación tenemos que ver cómo afrontamos ese problema como universidad hacia afuera hoy por ejemplo nos llegó un dato de la universidad de Antioquia en relación al dinero que se está pasando a las universidades privadas a través del programa SERPILO Paga por una política del estado que prefiere financiar la demanda y no la oferta y las cinco universidades que se están llevando gran parte del presupuesto de la educación superior son la universidad del norte 47 mil millones de pesos 2015-2016 Los Andes Javeriana Salles Sabana y si ustedes observan las universidades públicas que han recibido dinero por este programa están muy lejos de los primeros lugares entonces lo que tenemos aquí es a mi modo de ver ser más digamos pensar de una manera distinta y no construir un enemigo aquí adentro siendo que el problema agudo está afuera en relación al presupuesto que se requiere para poder mejorar condiciones salariales de todos Bueno alrededor de este asunto de la mejora de las condiciones laborales de los profesores o clases únicas de la pedagógica si bien es cierto el gobierno nacional es el competente para lo presupuestal hay un argumento que esgrime tanto el gobierno nacional como la universidad y es la autonomía universitaria de hecho en la negociación nacional ASPU nacional ha insistido en que los recursos adicionales que ingresarán por regalías se destinen para formalización laboral y cuál la posición del gobierno al respecto que eso ya es inmiscuirse en la autonomía de la universidad en sesión del Consejo Académico antepasada si mal no recuerdo en la cual estuvo Alexander Aldana y el suscrito como fiscal de ASPU le plantee esa iniciativa de ASPU nacional y el rector también me manifestó en el mismo sentido que eso ya era marco de la autonomía y que ya el CSU era el que decidía cómo destinar esos recursos adicionales de reforma tributaria si eran para formalización o para qué rubro específico lo destinaban entonces si bien es cierto que el gobierno nacional es el competente para eso hay un caballito de batalla que argumenta tanto el gobierno como la universidad que es la autonomía universitaria y tenemos un precedente muy reciente de que la autonomía no es ilimitada la autonomía tiene límites y los límites de la autonomía están en el respeto de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad académica de la universidad pedagógica nacional entonces la formalización laboral requiere de voluntad política real y efectiva y eso implica gestionar el presupuesto adecuado para ese propósito gracias siguiente pregunta va dirigida también a las dos listas ¿cómo se defendería desde su representación los derechos de los docentes y trabajadores ya que el docente elegido representaría estas dos instancias? yo aclararía y eso me alegra que hagan la pregunta nosotros estamos apostándole a ser representante de profesores no representante de los trabajadores no representante estudiantil y en ese sentido nosotros actuaremos como representantes de los profesores y hay que sumarle algo y es la inexistencia precisamente y la disparidad que existe en estos órganos de representación de otros estamentos uno que ya mencionaron que es el de los trabajadores que digamos en el marco de la reforma orgánica la reforma normativa de la universidad es necesario poner en discusión y plantear la necesidad de otras instancias de representación de esos estamentos que les permita realmente ser representados en esas instancias de decisión bueno frente a esta pregunta que es bastante complicada en el sentido de la representación en efecto nuestra representación va a ser de los profesores de la universidad pedagógica nacional sin embargo hay otros estamentos que también hacen parte de la comunidad y que no tienen ni voz ni voto en ese cuerpo colegiado entonces en cierta manera y con el propósito de una construcción colectiva de universidad nuestra plancha si estaría dispuesta a escuchar las propuestas dudas inquietudes que los otros estamentos tengan frente a sus necesidades y aquí es estratégico también trabajar articuladamente con las otras representaciones con la representación estudiantil y con la representación de egresados porque si bien es cierto que representamos a un estamento en particular la idea es privilegiar el bien común de la universidad pedagógica nacional y el bienestar de toda la comunidad universitaria a propósito de bienestar el bienestar está concentrado de manera asistencial solo en el estamento estudiantil y los otros estamentos en realidad no se concibe una política real de bienestar universitario que cubra a todos los estamentos de la pedagógica y en este punto la ley 30 establece que se debe crear un fondo de bienestar nacional que a la fecha no se ha creado la preocupación de esta plancha concretamente es que el gobierno aprueba leyes decretos resoluciones y no prevé ni provee el presupuesto requerido para el cumplimiento de las mismas y cuando se proyecta presupuesto para algo tampoco lo cumple entonces aquí yo insisto y esta plancha insiste en la necesidad de movilizarnos para poder presionar al gobierno para que destine el presupuesto para todos los rubros siguiente pregunta dirigida a las dos listas también ¿qué estrategias proyectan implementar para propiciar la comunicación con sus electores? bien como lo dijimos en la presentación de la propuesta en primer lugar nosotros estamos pensando en construir y fortalecer el colectivo de tres profesores que somos los que hemos armado la propuesta para trabajar conjuntamente la representación profesora Margarita Misas que es la profesora del IPN ella no está inscrita porque la norma dice que solo se inscriben dos personas en este caso pues está Jorge y estoy yo pero somos tres profesores entonces en primer lugar vamos a consolidar la comunicación permanente de este grupo de profesores también nos parece importante y de hecho ya lo hemos trabajado no solamente dejarlo cuando podamos sino buscar gestionar un espacio que se abra para reuniones con los representantes de profesores a los otros cuerpos colegiados de la universidad departamentos facultad académico pero que no sea algo que lo hacemos de vez en cuando sino que se institucionalice es necesario consolidar el trabajo de la representación profesoral y nosotros vamos a apostarle a eso en la medida en que logremos consolidar ese trabajo ese equipo de representantes profesorales podremos trabajarle a la comunicación con los demás colegas porque definitivamente si queremos construir institución y queremos construir país no podemos esperar que solo un grupo de representantes lo hagan sino tenemos que hacerlo los representantes y fortalecer la comunicación para lograr pedagógicamente vincular a los profesores que no es nada simple como lo hemos visto los que ya estamos aquí algún tiempo en la representación bueno las estrategias que nosotros hemos venido manejando para dar a conocer nuestra propuesta inicialmente lo hicimos a través del correo electrónico difundimos nuestra propuesta tanto a los docentes del IPN como a algunos docentes de la universidad pedagógica también a través de la página y también hemos tenido la posibilidad y digo la oportunidad de que muchos profesores se han acercado a preguntarnos sobre nuestras propuestas entonces hemos tenido la oportunidad directamente de hablar tener un espacio y conversar con los docentes sobre las estrategias a trabajar en conjunto de esta plancha a lo de este tema también sería estratégico recuperar un espacio que está creado en la página de la pedagógica hay un link para que los representantes a profesores estudiantes y egresados publiquen sus informes interlocuten con la comunidad entonces sería en la medida de lo posible si llegamos a quedar elegidos pues recuperar ese espacio y también eventualmente convocar espacios para informe de reunión de cuentas de nuestra gestión en el CSU siguiente pregunta dirigida a las dos listas cómo actuar cuando un docente cumple con su labor y es perseguido por esto cómo se defendería en lo referente al acoso laboral esto digamos ha tenido varios nombres en los últimos años en la universidad y yo sí quiero hacer mención de lo que calificaríamos como el debido proceso en lo oportuno en lo en sus tiempos además que tiene que ver desde la misma denuncia digamos en los recursos que existen en la universidad para hacer ese ejercicio de denuncia desde el primer momento en que se da que permita a las otras instancias que toman decisión y discusión sobre el asunto poder tomar medidas al respecto yo creo que puede ser un poco tendencioso pensar que no ha existido el debido proceso en la universidad o que no se ha respetado a no ser a no ser de que existan denuncias nuevas al respecto pero lo que ha procedido hasta el momento es poder tener en consideración a las partes digamos que han participado allí por supuesto la representación profesora tiene que tener canales no solamente en el superior en el académico que permitan esa denuncia oportuna que permitan atender ese tipo de manifestaciones como lo ha hecho el sindicato también de asesorar de acompañar cuando se dan ese tipo de acosos y cuando no se cumple esas instancias de discusión que deberían estar verificando que no se dan ese tipo de violaciones repito la pregunta ¿cómo actuar cuando un docente cumple con su deber y es perseguido por esto? ¿cómo se defendería en lo referente al acoso laboral? Bueno aquí en este aspecto la situación es bien compleja ya que la universidad no tiene voluntad política para dialogar con ese docente que se encuentra acosado laboralmente en una pregunta anterior no sé si fue la segunda o la tercera pregunta hablaban algo sobre la contratación sobre cómo mejorar esa parte de contratación docente desafortunadamente tenemos en la universidad lo que llamamos la autoridad de cada departamento de cada licenciatura y lamentablemente los profesores son acosados por X o Y situación no específica no se dice entonces es muy difícil que el docente tenga algún respaldo desde el punto de vista administrativo sobre todo los docentes ocasionales y catedráticos en cuanto a la parte de contratación fácilmente un docente de 25 años siendo ocasional tiempo completo en un año o en 6 meses puede ser desmejorado a catedrático 10 horas 6 horas 8 horas aunque se supone que la norma lo dice que son 8 horas pero hay docentes que están de tiempo completo y pasaron a 6 horas es muy difícil de verdad el acompañamiento desde el punto de vista administrativo como tal para este tipo de situaciones manejar el acoso laboral en la universidad requeriría de una voluntad política para que esto pudiera llevarse a buenos términos comprendiendo lo que plantea la colega de plancha al respecto es necesario primero reglamentar conforme a la ley la estructura del comité de convivencia laboral esa ley establece que ese comité debe ser conformado de manera bipartita con representación de cada estamento profesores trabajadores administrativos y a hoy 2017 el comité está constituido solo por miembros delegados por la administración está el vice director administrativo financiero la jefe jurídica el jefe personal y dos designados por el rector entonces ahí no hay garantía de respeto al día de proceso en esas condiciones siguiente pregunta va dirigida a la lista número 1 podrían ampliar las iniciativas específicas que formulan en relación con los ejes temáticos que plantearon podrían ampliar las iniciativas específicas que formulan en relación con los ejes temáticos que plantearon bueno me llama la atención la pregunta porque pues están pidiendo que ampliemos todos los puntos que hemos presentado no sé pues si quieren nos centramos por ejemplo en el del eje de paz yo quiero hacer una mención de dos en particular antes del del eje de paz uno que tiene que ver con la crisis financiera de la universidad la crisis de la universidad tiene que ver con tres aspectos que se ha mencionado pero que hay que mirar en su detalle uno la deuda causada dos la falta de recursos para la infraestructura en las 32 universidades públicas del país y tres lo que ha sido la falta del aumento de la base presupuestal de las universidades eso es una discusión ni siquiera solamente con el ministerio de educación para ampliar sino con el ministerio de hacienda es una discusión con los entes territoriales que como en el caso de la universidad pedagógica no han asumido la responsabilidad que tienen legítimamente decimos nosotros de también financiar esa universidad que atiende población o que recibe población de la ciudad y del departamento y que no percibe ningún recurso de estas entes territoriales pero que además sumándome a esa otra vez a la expresión de movilización requiere distintos canales de discusión que logren concertar esas voluntades políticas que no se han logrado definir desde hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con el eje de paz no solamente con el eje de paz sino con todos los ejes que han sido desarrollados que han sido formulados en el PDI de la universidad uno se trata de un PDI que por primera vez no fue construido con el pago a unos asesores externos sino que fue construido con la participación de buena parte de toda la comunidad que no le costó un peso de asesores a la universidad dos que es un mandato no de la administración actual sino que es un mandato de la comunidad universitaria desde los trabajadores profesores estudiantes etcétera etcétera que han dicho queremos que en estos cuatro años se debe regir al cumplimiento de esto se ha logrado o no se ha logrado ha sido por las dificultades presupuestales que ya mencioné desde un principio pero además por la falta también de voluntad interna de quienes no han querido remangarse y ponerse a trabajar y se han dedicado a escribir epítetos insultando a la gente la siguiente pregunta dirigida a la lista número dos ¿cómo se piensa construir una agenda para que mejoren los problemas estructurales de la UPN si ni siquiera se reconocen los logros generados en esta administración ni se percibe una disposición para trabajar mancomunadamente ¿cuál es la diferencia entre la representación profesoral y la agenda de ASPO? Bueno al respecto en realidad desde nuestra plancha se reconoce el trabajo de esta administración esta administración y este rector fue escogido por la mayoría absoluta en el consejo superior ¿sí? unánimemente más bien y de hecho ASPO apoyó al rector en su candidatura nuestra propuesta articulada a la administración es el eje central de nuestro actuar que es la ejecución y cumplimiento del PDI es acompañar con nuestras gestiones en el CCU el efectivo cumplimiento de los proyectos formulados como PDI incluso a hoy 2017 ya hay varios proyectos y temáticas que por cuestiones coyunturales de tiempo no se van a alcanzar a cumplir una de ellas es lo de la modificación o la reestructuración y elaboración participativa y colectiva de toda la comunidad del PDI había un presupuesto destinado para ello y ya en tres años no se ha iniciado trabajo en ese aspecto o por lo menos no se va a conocer públicamente entonces ese proyecto por lo menos dudo mucho que se pueda ejecutar en esa administración y otro proyecto que está en duda en este momento y que desde esta representación se intentará jalonar su ejecución efectiva es lo de la reforma plena integral al estatuto general que a juicio nuestro es la primera norma llamada a reformar antes que cualquier otra norma porque las otras normas básicamente están sujetas al estatuto general si reformamos otras normas antes del estatuto general vamos a caer en el alacronismo en tiempo de la normativa como estamos en este momento en razón de que hay antinomias en diferentes normas por ejemplo el estatuto docente nos da el derecho a leer y ser elegidos pero el estatuto general no lo quita y como el estatuto general es norma superior pues obviamente se acoge a lo que dice el estatuto general hoy este espacio está abierto gracias a las gestiones de ASPU-PN para poder que se modificara parcialmente el estatuto general pero solo se modificó y se permitió la participación al CSU la propuesta de ASPU era apuntarle a subsanar tanto lo del consejo académico los consejos de facultad y la administración simplemente dijo que lo más urgente era el CSU y por ello solo se modificó ese artículo la siguiente pregunta va dirigida a la lista número 1 dado que ustedes proponen como ejes fundamentales la formación para la paz ¿cuál es el compromiso del gobierno nacional con dicha formación en la universidad? por ejemplo se habla de que en la UPN formas combatientes pero ustedes saben si el gobierno le ha destinado o le destinará presupuesto para tal fin? por gestión de la universidad pedagógica no solamente en cabeza del grupo de trabajo del eje de paz sino de las vicerrectorías que han estado encargadas del tema se presentó una propuesta de educación para el posacuerdo en la mesa de La Habana mientras transcurría aún la mesa de diálogos a partir de esa gestión con el grupo de gobernabilidad del sistema universitario estatal que participaron como delegación en La Habana se presentó a las 32 universidades y las 32 universidades se sumaron a la iniciativa de contribuir a todo el programa de formación de educación para el posacuerdo en distintas instancias que van desde alfabetización titulación como bachilleres reconocimiento de saberes predios y profesionalización no sólo para los combatientes sino también para comunidades víctimas y afectadas por el conflicto armado al momento lo que ha venido sucediendo es que el gobierno nacional porque nos preguntan por el gobierno nacional el gobierno nacional no ha contemplado o no ha recogido esa iniciativa por parte del sistema universitario estatal después de que se han adelantado varias propuestas se han presentado varias propuestas y ha preferido hacerlo por otras vías o instancias que no se han logrado consolidar una de ellas era por ejemplo bajo el sistema de educación tercera que lo querían pasar por el esquema de fast track pero que se logró detener y que hoy por hoy ha permitido que varias universidades públicas por ejemplo el SUBE Bogotá pueda ir contemplando el diseño la ejecución y ya en este momento el desarrollo de proyectos de educación de distintos niveles en las zonas verales transitorias de normalización y en la ciudad con excombatientes y con comunidades víctimas eso es un problema de voluntad política también porque entonces es el beneficio de las 32 universidades públicas y su reconocimiento no solamente en procesos de educación de profesionalización sino en otros ámbitos sino también el beneficio que se le da nuevamente a las universidades privadas que tienen otras condiciones no solamente económicas sino que tienen otras condiciones de infraestructura que podrían aventajar a las universidades públicas en el caso de un proceso de licitación en eso va el asunto muchas gracias terminamos con la ronda de preguntas agradecemos a las dos listas por la presentación a los asistentes muchas gracias el video quedará publicado en los canales de la universidad para información de la comunidad universitaria Buenas tardes profesoras y profesores damos la bienvenida a esta jornada de presentación de los candidatos y candidatas a la representación profesoral del consejo superior periodo 2017-2019 algunos elementos importantes para decir en el desarrollo del proceso lo primero es que ya se surtieron el envío de claves a todos los profesores de la universidad pedagógica las reclamaciones fueron la semana pasada el día 23 de mayo en ese proceso se surtieron 15 reclamaciones y las 15 fueron resueltas en su totalidad lo segundo para las planchas el día 31 de mayo o sea hoy como está establecido en la resolución está la designación de los testigos electorales que pueden acompañar en el proceso y en el desarrollo del proceso tanto del inicio de la votación como al cierre del proceso de votación y es importante decirlo que las elecciones y el proceso se va a surtir el viernes 2 de junio este ejercicio digamos que la metodología propuesta está establecida para que las dos planchas haga su presentación escogimos digamos que el criterio para el inicio de la presentación es en el orden de inscripción así fue la numeración de las planchas la presentación constará primero inicia la lista 1 que es la profesora Isabel Garzón Barragán y el profesor Jorge Enrique Aporte Otálvaro y a continuación seguido de la lista número 1 estará el profesor Alexander Pareja Giraldo y la profesora María del Pilar Torres Garzón tenemos una presentación de 20 minutos por cada plancha desde la Secretaría General se estará contabilizando el tiempo a los 5 minutos que falten de finalizarse se les hará entrega de un papel se les mostrará un papel indicándoles que les falta 5 minutos faltando 2 minutos se les presentará un papel que quedan 2 minutos y al final independientemente en el nivel en que quede la presentación de la plancha se finaliza el tiempo y se cierra el micrófono para la plancha después de las 2 presentaciones que hagan las 2 planchas abriremos un espacio de 20 minutos si hay preguntas por parte de los asistentes a la jornada se está haciendo un registro audiovisual con la finalidad no solo que quede como memoria del espacio de socialización de las propuestas de los candidatos y las candidatas sino como una manera también de comunicar al conjunto de la comunidad universitaria de las propuestas y la discusión que se va a presentar el día de hoy entonces con esto damos inicio a la presentación de las propuestas de los candidatos al consejo superior y entonces damos el uso de la palabra a la profesora Isabel Garzón Barragán profesora bienvenida bien buenas tardes para todos en primer lugar pues quiero valorar este espacio para poder socializar una propuesta que hemos desarrollado tres profesores estos tres profesores somos Margarita Misas ella es representante del consejo directivo del IPN acaba de informarme que le tocó devolverse venía del IPN para estar acá pero las marchas han generado muchos bloqueos en la ciudad y le fue imposible llegar el profesor Jorge Enrique Aponte él es profesor ocasional tiempo completo del departamento de sociales facultad de humanidades llegará en un momento estaba en clase y yo soy Isabel Garzón Barragán soy profesora de tiempo completo del departamento de física de la facultad de ciencia y tecnología esta propuesta la hemos como decía no pasa la hemos pues desarrollado entre tres profesores vale anotar que por vez primera a raíz de una modificación que se hizo al artículo 12 del estatuto general pueden participar en la elección de representantes de profesores todos los profesores de la universidad profesores de planta profesores ocasionales y profesores catedráticos esto quiere decir que pues se reconoce y valoramos positivamente este paso en aras de la participación de los profesores en la representación en este caso del colectivo que es el consejo del cuerpo colegiado que es el consejo superior pasamos a la siguiente por favor bien la propuesta nuestra de representación profesoral tiene en cuenta tanto el contexto nacional y local como el contexto interno en el contexto nacional y local pues tenemos el intento por construir formas de buscar soluciones a los problemas sociales económicos y de otra índole que vivimos en el país sin seguir matándonos en ese sentido pues reconocemos la importancia de apostarle a los procesos coyunturales que se viven como el de construir la paz con los grupos insurgentes y en el contexto interno pues tenemos diversas coyunturas que están atravesando la universidad en este momento en particular pues la necesidad de hacer una reforma a la pues a normatividad normas estructurales de la UPN y nosotros digamos preparamos nuestra participación teniendo en cuenta esto algunos de los puntos que les vamos a presentar son los que proponemos para orientar inicialmente nuestra propuesta pero nosotros queremos construir tanto un colectivo de representación somos tres profesores y vamos a construir ese colectivo a lo largo de la representación no solamente para la elección y en esa medida procurar construir canales de comunicación con todos los profesores para revisar ampliar o revisar o ampliar los puntos que estamos proponiendo proponemos propender por la defensa de la financiación de la educación pública universitaria agenciando propuestas pedagógicas y jurídicas cabe recordar que por ejemplo es necesario apoyar las gestiones que se hagan desde la universidad para que lo que se ganó con la reforma tributaria para apoyar las universidades públicas pues realmente se dé y también es necesario apostarle a desarrollar propuestas pedagógicas que hagan consciente que la necesidad de buscar y propender y defender la financiación de las universidades públicas es una tarea de todos incluido el colectivo de profesores y que los representantes hacemos una parte pero es una tarea que la tenemos que desarrollar entre todos también proponemos fortalecer la veiduría en torno a la gestión presupuestal y administrativa de la universidad así como a la proyección de la planta física es necesario trabajar por condiciones locativas más dignas tanto para los estudiantes como para los profesores y es un elemento adicional a la necesidad pues de llevar a cabo una gestión presupuestal y administrativa pues clara y digamos atendiendo las necesidades de la universidad también proponemos agenciar condiciones de posibilidad para el diseño de políticas y reformulación colectiva de las estructuras normativas en los ámbitos de la docencia la investigación la proyección social el bienestar universitario y en general de los aspectos que afectan a la comunidad educativa y que constituyen el horizonte de sentido de la UPN como decía al inicio estamos trabajando en la universidad por modificación de las normas acordes con las nuevas normatividades que se pues que se emanan desde el ministerio de educación y en ese sentido pues se hace necesario trabajar por la participación de los profesores y el reconocimiento de sus saberes en estas en estas en estas reformas también proponemos generar iniciativas desde la UPN para llevar a cabo encuentros con los representantes a los consejos superiores de las universidades públicas de Bogotá con el propósito de generar políticas para la defensa de la educación pública superior aquí cabe anotar que la universidad pedagógica ha liderado la un acuerdo entre las universidades públicas de Bogotá SUBE Bogotá que vincula cinco instituciones de educación superior y nos parece muy importante que como representantes profesorales ayudemos a consolidar ese acuerdo de cooperación que se ha establecido y en ese sentido pues procuraremos establecer comunicación para trabajar conjuntamente con los representantes de profesores de estas instituciones en Bogotá también apoyar las iniciativas que se gestan en la universidad en torno a seguir consolidando el liderazgo de la UPN en el diseño de lineamientos de política pública para mejorar la formación de profesores en el país la universidad ha logrado ir consolidando su reconocimiento como asesora y generadora en este caso de políticas pues de política pública para la formación de profesores y creemos muy importante que desde la representación profesoral trabajemos en esta dirección dado que hemos logrado ganar en los últimos dos años una pues un notable reconocimiento tanto en el MEN como en el SUBE y eso es importante fortalecerlo desde la representación profesoral promover las acciones encaminadas acordes con la visión de la universidad a la valoración social de la profesión docente la investigación y producción de conocimiento profesional docente educativo pedagógico y didáctico es necesario pues que la representación profesoral trabaje y en este caso desde el consejo superior y desde la misma universidad por fortalecer o ganar valoración de los profesionales de la educación dado pues que somos la única universidad la única universidad formadora pues que únicamente se dedica a formar educadores es muy importante consolidar ese liderazgo desde la representación profesoral apoyar las propuestas que propenden por mejorar las condiciones laborales de los profesores de la UPN y del IPN gracias a esta oportunidad que hemos tenido de organizarnos profesores de distintos tipos de vinculación en la universidad hemos podido conocer que el IPN los profesores del IPN tienen una serie de dificultades por ejemplo de tipo laboral pero no son solamente de tipo laboral y esta oportunidad de poder trabajar como un colectivo de tres profesores para llevar a cabo la representación profesoral nos permite atender de manera a mi modo de ver mucho más expedita la situación por ejemplo que tienen los profesores del IPN y que muchos de nosotros no conocíamos yo por lo menos no lo conocía y valoro pues el poder estar acercándome a esta situación por último proponemos atendiendo el plan de desarrollo institucional 2014-2019 en cada uno de sus ejes estratégicos acompañaremos con especial relevancia las iniciativas del eje de paz con justicia y democracia dado el contexto de los procesos de paz y de apertura a nuevos diálogos con la insurgencia promoviendo la participación del profesorado del IPN y de la universidad en dicho eje por ejemplo en el marco de la unión que se ha dado entre las instituciones de educación superior de Bogotá SUE SUE Bogotá hay una propuesta de hacer investigación interinstitucional y es orientada desde la perspectiva de apoyar el proceso y los procesos de paz que se intentan construir y nosotros consideramos muy importante desde la representación profesoral participar promover y construir maneras de apoyar esto por último por último vale anotar que la democracia es un proceso del que todos hacemos parte y eso implica si es un proceso pues que está en permanente en permanente actividad es una situación dinámica y en esa situación dinámica a propósito de la representación profesoral pues debemos reinventar los modos de llevar a cabo la representación profesoral yo quiero anotar un punto y es una dinámica de este país y de nuestra institución es promover el miedo para generar enemigos y cuando uno genera enemigos logra ganar adectos para votos y a mi modo de ver uno gana adectos para votos pero para construir país y para construir institución ese no es el camino el camino me parece a mí que implica construir entre todos y reconocer la necesidad de que cada uno tiene formas de aportar a la construcción de país y a la construcción de institución y nosotros queremos trabajar por inventarnos una manera de llevar a cabo la representación profesoral desde esta mirada si lo logramos somos ejemplo para los estudiantes que tenemos aquí en la universidad es decir para los futuros educadores y también somos ejemplo para los jóvenes y los niños que tenemos en el IPN es decir el cómo logremos llevar a cabo esa representación profesoral permitirá mostrar modos de hacer de construir institución y de construir país no sé si quieras no sé cómo estamos de tiempo vale bien muy buenas tardes me presento mi nombre es Jorge Aponte profesor ocasional de tiempo completo del departamento de ciencias sociales ofrezco excusas pero esto está hecho está difícil la llegada a cualquier parte y quiero sumar a lo que ya ha expresado mi compañera en este colectivo de que se trata de una propuesta que se ha construido a varias manos eso creo que es algo muy importante por señalar dos que estamos aprovechando y queremos aprovechar esta oportunidad que se abre en la universidad por primera vez de poder participar no solamente votando sino siendo candidatos para esta instancia y para otras de representación de la universidad y tres lo que significaría para nosotros digamos la participación en el consejo superior y es entendiéndolo como un lugar de discusión política de las voluntades políticas del gobierno nacional que no son fáciles de tratar de las voluntades políticas de quienes participan del consejo superior que no son propios de la universidad ni del ministerio y de las voluntades políticas de la comunidad universitaria cuando hablamos de reinventar esos modos de llevar a cabo las formas de representación nos referimos precisamente a abrir y seguir abriendo mantener ese proceso de apertura al diálogo que se ha venido consolidando en los últimos años en la universidad que ha tenido falencias en lo que tiene que ver con las representaciones por múltiples razones pero que en aras de trabajar en la construcción de esas voluntades políticas y de esa discusión política que se hagan en el consejo superior es necesario contar con este colectivo y que crezca cada vez más dejo por ahí entonces muchas gracias gracias Muy buenas tardes profesores y profesoras, agradecemos el tiempo que ustedes se han tomado para asistir a esta presentación, vamos a iniciar presentándonos quiénes somos y cuál va a ser la metodología de la presentación de la plancha de nosotros. Entonces, inicialmente el profesor Alexander Pareja, profesor de tiempo completo ocasional del Departamento de Tecnología, licenciatura en electrónica, fiscal de ASPU-PN, secretario nacional de Relaciones Laborales de ASPU y negociador nacional por ASPU en la negociación actual en el gobierno. Yo, quien les habla, María Pilar Torres Garzón, profesora hora cátedra de la licenciatura de educación especial, miembro principal de la Comisión de Reclamos de ASPU-PN y actualmente presidenta del COPASO 2015-2017. Nosotros vamos a utilizar una metodología para la presentación de nuestra propuesta. Primero hacemos un diagnóstico y luego planteamos lo que son las propuestas con base en el diagnóstico que se hizo para la elaboración de nuestra propuesta. Empezamos con la primera parte, que es la parte presupuestal, y le doy la palabra al profesor Alexander. Bueno, buenas tardes. Esta metodología la escogimos básicamente identificando un diagnóstico en cuatro ejes fundamentales que a juicio de nuestra plancha son coyunturales y críticos en la Universidad Pedagógica Nacional. El principal y fundamental es el presupuestal, y básicamente a juicio nuestro es la causa que genera la crisis sistémica de la educación superior pública en Colombia. El diagnóstico presupuestal es crítico, ya que la UPN cuenta con una desfinanciación sistemática y eso en razón a que el gobierno desde el 93, desde el 92, no suministra el presupuesto adecuado para poder que la universidad pública funcione adecuadamente. A hoy 2017, el porcentaje de presupuesto de la nación es 50 y 50, es decir, que la Universidad Pedagógica Nacional se autofinancia, se autogestiona el 50% del presupuesto para poder funcionar. Según datos, en el informe de autoavulación con fin de acreditación institucional, en los últimos cuatro periodos, 2010, 2015, 2014, el gobierno suministraba en promedio el 64,3% del presupuesto y la universidad el 35% aproximadamente. Y desde que inició esta administración, se ha ido cada vez más incrementando los ingentes de esfuerzos para autofinanciarnos, al punto que hoy 2017 estamos en 50-50. Esta información es oficial, fue obtenida del acuerdo 033 del 5 de diciembre de 2016, que es el estatuto del presupuesto 2017, y el informe de autoavulación institucional con fin de acreditación. El P de 2014-2019 explicita alrededor de la situación presupuestal un sucinto diagnóstico, en el cual básicamente se indica que la ampliación de cobertura no tuvo la respectiva ampliación presupuestal del gobierno para poder cubrir esa ampliación de cobertura. Esa ampliación de cobertura básicamente se ha soportado en la ampliación de la planta de docentes, mal llamados ocasionales y catedráticos, al punto que hoy estamos en el 80% de profesores ocasionales y catedráticos, y tan solo el 20% en la planta docente. La idea es que, como lo anuncié previamente, el déficit presupuestal o la situación presupuestal, la causa raíz es la desfinanciación o el abandono del gobierno para con la universidad pública. Esa es la causa primaria. El compromiso real con lo presupuestal yo creo que está en el colectivo y en todos los estamentos de la Universidad Pedagógica Nacional, en razón a que debemos movilizarnos para poder presionar al gobierno para que estén el presupuesto para funcionar adecuadamente en la Universidad Pedagógica Nacional en particular y en todas las universidades públicas en general. El segundo eje de nuestro diagnóstico es la planta de personal docente de la UPN y del IPN respectivamente. Al respecto, el diagnóstico de la planta es bastante alarmante en razón al porcentaje de profesores sobre los cuales recae la carga laboral en la Universidad Pedagógica Nacional que, como lo anuncié previamente, es del 80% del profesorado. En cifras concretas, a hoy 2017, 188 docentes son de planta, 338 ocasionales y 415 catedráticos. Básicamente, ¿qué se identifica y qué se demuestra con estas cifras? Que una figura que fue considerada como excepción a la regla de vinculación se ha convertido en la regla de vinculación para subsanar el déficit presupuestal o de la desfinanciación sistemática que anuncié en el eje previo. En términos estrictamente cuantitativos, sin estos profesores, la universidad no podría funcionar. Y cualitativamente, básicamente, sobre estos docentes recae gran parte del trabajo de docencia, investigación y gestión que se demanda para cumplir las funciones misionales de la Universidad Pedagógica Nacional. En el PDI sobre este eje, también se da unos esbozos en el diagnóstico. Y básicamente, se explica y se confirma lo anunciado por mí en la diapositiva previa. Y básicamente, se anuncia textualmente el número de crecientes docentes vinculados bajo dichas modalidades ocasionales y catedráticos, está asociado de manera directa al incremento en la cobertura en desmero de las condiciones en tiempos de vinculación por cada periodo. Esta imagen es muy disciente en este sentido. Me voy a tomar el tiempo de leerla. Llevo 10 años buscando empleo. Y le dice la otra persona, y dicen que en este país no hay estabilidad. Aquí en la pedagógica hay profesores que llevan 15, 10, 20 años como ocasionales y de un momento a otro los cambian de modalidad o los desvinculan. Hay casos recientes que evidencian esta situación que estoy anunciando en este momento. En el IPN la situación no es tan diferente. En el 2005 se contaba con 102 profesores de planta en el IPN y con tan solo 39 profesores ocasionales. En los últimos 12 años el incremento ha sido sustancial en ocasionales y gradualmente se ha ido disminuyendo de la planta docente de planta valga la redundancia en el IPN. A hoy 2017 se cuenta con 65 profesores de planta que representa el 44,5% y profesores ocasionales 81 que representa el 55,5%. El tercer eje diagnóstico es reformas normativas y participación política. en este eje el diagnóstico es complicado. En el eje presupuestal es crítico en la planta docente es alarmante y en este eje es complicado ya que la UPN tiene una excesiva cantidad normativa anacrónica en el tiempo y contradictorias entre sí mismas y este exceso normativo hace muy difícil que el profesorado se dé a la tarea de apropiarse de la normativa que regula su ejercicio docente. Muy frecuentemente se incumple lo establecido en las normas internas por citar tan solo ejemplos el acuerdo 004-2003 no se cumple plenamente hay unidades acámicas en las cuales le asignan a los profesores horas lectivas de clase por encima de lo normal en ese acuerdo no hay claridad y no determina el acuerdo rubro máximo para apoyo a la docencia y el plan de trabajo no se concerta en realidad y de manera efectiva como lo establece el acuerdo. El otro ejemplo normativo que no se cumple es el estatuto general que es la norma máxima de funcionamiento de la Universidad Pedagógica Nacional y que se pueda asimilar como a la Constitución Política de Colombia esa sería la Constitución de la Pedagógica concretamente el artículo que no se cumple es el artículo 59 me voy a dar a la tarea de leerlo textualmente para indicar por qué no se cumple a los profesores ocasionales sus servicios les serán reconocidos por resolución y gozarán del régimen prestacional proporcional a sus horas de trabajo eso que está subrayado en esta diapositiva no se cumple en este momento en la Universidad Pedagógica Nacional porque a los profesores ocasionales y catedráticos no les reconocen todas las prestaciones sociales en proporción al tiempo de servicio como lo indica este artículo si bien este artículo indica que y le da ese derecho a los ocasionales esto se le debería ampliar y extender a los catedráticos en cumplimiento de la sentencia C06 de 1996 a hoy 2017 a los profesores ocasionales y catedráticos no les reconocen ni vacaciones ni prima de vacaciones ni prima de servicios ni bonificación por servicios prestados y ese no reconocimiento implica un déficit no reconocido por la administración que a 2015 en los cálculos que se surtió la negociación con la administración ascendía a 3.250 millones de pesos para todos los profesores de la universidad a hoy 2017 estimo que eso debe ascender más o menos a 4.000 millones de pesos entonces es un déficit no reconocido para hoy 2017 que estamos en un superávit supuesto de 500 millones de pesos en el presupuesto de la universidad frente a reformas normativas el PDI establece y el PDI básicamente es la hoja de ruta que determina el derrotero a seguir por esta administración y al respecto de reformas normativas el PDI establece que se han destacado vacíos e incoherencias en la estructura orgánica y normativa de la universidad en relación con su misión y características actuales esto es expresado en las conclusiones de la consulta en los documentos de autoavaluación en los informes periódicos de gestión y en diagnósticos de orden interno y el cuarto y último eje del diagnóstico es el relacionado con planta física este diagnóstico es bastante desalentador a juicio de esta plancha la casa de los maestros carece de un campus universitario que garantice una casa digna para el desarrollo de las actividades misionales de la comunidad universitaria se presentan problemas de hacinamiento en las aulas de clases edificios con problemas de deterioro en su infraestructura profesores en un espacio adecuado y digno para su labor aquí los profesores la mayoría no cuentan con una oficina para su trabajo y la necesidad de acudir al arrendamiento para poder prestar los servicios educativos y administrativos de la casa de los maestros alrededor de este cuarto y último eje del diagnóstico el PDI expresa textualmente la sede de la universidad abro comillas amenaza en ruina situación evidente en la cotidianidad de estudiantes profesores trabajadores y funcionarios administrativos los organismos de control también han llamado la atención con respecto a esta situación el subrayado es propio y esta imagen pues es muy disidente de la situación y se asocia mucho a esa entrecomillado que se resalta en el PDI textualmente de la administración frente a la metodología el segundo eje de nuestra propuesta metodológica para esta presentación las propuestas programáticas de la plancha 2 y agregamos un eje adicional que es un eje general y ese eje general básicamente se centra en gestionar y promover en el CSU la ejecución y cumplimiento del derrotero trazado en el PDI 2014-2019 y los planes de acción anuales que proyecten su desarrollo sobre todo los programas y proyectos que incidan en el estamento que representamos el rector en sus dos informes anuales que ha surtido hasta el momento estratégicamente lo ha dividido en los ejes del PDI y en el cumplimiento del PDI entonces esta propuesta busca precisamente eso es hacer veeduría y seguimiento al cumplimiento y ejecución del PDI de esta administración frente al eje presupuestal las propuestas de esa plancha le apuntan a gestionar y promover en el CSU en primer lugar la sostenibilidad financiera de la UPN y eso implica reclamar al estado presupuesto estatal adecuado como anuncié al principio esto es una labor de todos de todos los estamentos no solo el estamento profesoral sino de toda la comunidad y eso se logra por vía de movilización la coyuntura actual del paro de FECODE nos demuestra que las vías de hecho funcionan y se logran resultados efectivos por medio de estas vías de hecho la segunda propuesta es que el presupuesto adicional de la reforma tributaria se destine para formalización laboral docente concretamente para los profesores mal llamados ocasionales y catedráticos de la UPN la tercera propuesta de acción de esta plancha requería al gobierno nacional el reconocimiento y pago de la deuda por la ampliación de cobertura si bien recuerdan el diagnóstico la administración identificó que se ha ampliado cobertura significativamente sin que el gobierno destine el presupuesto para soportar esa ampliación en cobertura y anunciando que esa carga de ese déficit presupuestal ha recaído en la forma de vinculación irregular de los profesores educacionales y catedráticos requería al gobierno nacional el reconocimiento y pago retroactivo del ajuste del valor del punto el punto salarial de los docentes está evaluado porque en 2000 2002 y 2003 no se incrementó por encima del IPC y goza de una devaluación desde ese momento a la fecha a hoy 2017 el punto en estimaciones de ASPU nacional debía estar valorado más o menos en 3.700 pesos frente a planta personal docente las propuestas son gestionar y promover en el CSU en primer lugar cumplimiento de la normativa docente en relación con año sabático comisiones de estudio comisiones de servicios comisiones administrativas etcétera etcétera esta administración ya lleva 3 años y en realidad ese corto plazo ya venció ya estamos a un año un poquito más de un año y en realidad la mejora que se ha visto tan solo ha sido la ampliación en una semana de vinculación para el profesorado una mejora sustancial para ese propósito sería el reconocimiento prestacional al que tenemos derecho todos los profesores ocasionales y catedráticos de la Universidad Pedagógica Nacional el tercer eje propositivo de la planta personal docente es formalización laboral gradual durante los próximos 5 años de los profesores mal llamados ocasionales catedráticos y esta gradualidad le apunta a que se proyecten ampliación en cada año y que esa ampliación se logre concertadamente entre la administración y el profesorado intentando garantizar la vinculación de los profesores que llevan por ejemplo como ocasionales 20 años 15 años 10 años y que esa gradualidad se surta en esos términos y el cuarto eje propositivo es cumplimiento de la normativa interna y de las sentencias de las altas cortes concretamente de la circular 053 del 13 de diciembre de 2016 que básicamente le apunta a lo que ha anunciado que no se reconoce a los profesores ocasionales y catedráticos a hoy 2017 las prestaciones sociales en proporción de tiempo de servicio frente a la planta docente también nos proponemos propiciar una discusión pública abierta de cara a todos los estamentos de la UPN y del IPN en lo relacionado con la precarización laboral docente la informalidad del trabajo la proletarización docente y el carácter público y privado del IPN hay una incertidumbre jurídica frente al carácter real del IPN como institución pública o privada de hecho ayer en el espacio del IPN esta plancha destinó que se concretara una reunión con los profesores del IPN con el propósito de que ellos también escucharan las dos planchas y las dos propuestas programáticas y de ese espacio dos profesores nos abordaron al final de la reunión el profesor José Melo y Luz Adriana Castañeda para también aportarle a las iniciativas de esta plancha entonces frente a reformas normativas participación política la propuesta concreta es trabajar dinámicamente con el estamento que representaremos en la elaboración y construcción participativa y colectiva con el estamento docente de la UPN y del IPN en la reforma normativa y orgánica establecida en el PEI 2014-2019 al respecto es pertinente resaltar que hay que aprovechar un espacio ya nacional creado para este propósito y es ARPUT que es la asociación de representantes profesorales a los CSU de todas las universidades del país que ya también está vinculando a los representantes de los consejos académicos y es un espacio de interlocución nacional que no hay que desaprovechar y que la pedagógica a hoy no ha sido muy activa y participativa en ese espacio frente a este AGE las propuestas concretas son modificación plena integral del acuerdo 035 estatuto docente bueno bueno agradecemos la participación de los dos de las dos fórmulas de candidatos y continuando con el orden del día damos espacio para la sesión de preguntas le recordamos a los candidatos que cuentan con dos minutos para dar respuesta a las preguntas dirigidas colocamos de forma que la persona que desea hacer pregunta dirija a la lista número uno integrada por la profesora Isabel y el profesor Jorge o a la lista número dos integrada por el profesor Alexander y la profesora María del Pilar entonces damos inicio a la sesión de preguntas buenas tardes primera pregunta es conocidos por todas las personas de la universidad la crisis de financiación ante un posible escenario donde el consejo superior se proponga una inversión del sector privado o una propuesta de alianza público-privada su posición cuál sería va dirigida a la lista número uno y a la lista número dos damos para que la lista número uno responda bien hasta hasta donde tengo entendido se decidió ya en una reunión amplia que citó el señor rector en el aula multipropósito que dado que muchos estamentos de la universidad los distintos estamentos empleados profesores estudiantes no estaban de acuerdo con hacer una hacer acuerda hacer vínculos con el sector privado para adelantar los trabajos requeridos en la planta física de la universidad eso ya fue o sea eso ya fue dejado de lado hasta donde yo entiendo y si es así lo que toca mirar es cómo se va a hacer y cómo lo vamos a hacer a mí incluso me llama la atención ver todavía carteles señalando eso siendo que ya se llegó a un acuerdo y que eso no se va a hacer yo quiero agregar lo siguiente y es que en ese escenario no solamente se planteó a quien haya formulado la pregunta no solamente se planteó esa propuesta de la alianza público-privada sino que se plantearon cuatro propuestas que nunca fueron encubiertas nunca se trataron o se pactaron por debajo de la mesa se hizo el planteamiento claro preciso a todo el mundo sin haber tomado la decisión y es el mismo CSU encabezado por la administración de la universidad quien decide hay que someterlo a la discusión de todo el estamento universitario de los estamentos universitarios entonces no hay que concentrarse solamente en la alianza público-privada porque habían cuatro propuestas una de ellas la movilización pero ojo si hay una situación crítica no por la alianza público-privada sino por la situación de infraestructura de la universidad recuerdo que tienen dos minutos para responder bueno alrededor de este tema pues básicamente era nuestra última eje propuesta del planta física y nosotros apuntamos a la defensa irrestricta de la UPN como universidad pública y oposición a todas las formas de privatización abiertas y encubiertas lo que pasó frente a la alianza público-privada se dio a la luz pública fue básicamente por un rescrito del colega Renan Vega Antoro ya se había surtido un primer proceso de debate en el CSU de esa iniciativa y en las decisiones del CSU que están públicas se decidió al respecto que en la próxima sesión se presentará su perfactibilidad de esa propuesta entonces por el artículo del colega Renan Vega Cantor fue que se generó el escenario de apertura democrática y pública y se generó los debates y finalmente en un escenario de debate público convocado por la administración fue que toda la comunidad rechazó de plano esa iniciativa y ahí fue donde se decidió suspender el trámite a esa propuesta quiero previsar eso porque en realidad eso se dio a la luz pública fue por un escrito del Renan Vega Cantor hasta antes de ese escrito del Renan Vega Cantor no se conocía públicamente de esa iniciativa y fue a partir de ahí que se evidenció esa crisis frente a esa situación nosotros desde nuestra representación requiere al gobierno nacional el presupuesto para construir una casa digna y eso se requiere se logra la excomodización de todos los estamentos la siguiente pregunta va para las dos fórmulas ¿qué propuestas tienen para luchar y mejorar las condiciones de contratación de los profesores en la UPN? yo no puedo perder la oportunidad de desmentir las afirmaciones que hacen nuestros colegas porque primero no fue un escrito el que devela esto y si fue el escrito pues es un escrito basado en una mala lectura de lo que aparece en la discusión del CSU en el que se plantean las cuatro propuestas escrito que por demás es bastante grosero y en términos de la mejora laboral también quisiera mencionar que no es cierto que ha venido un desmejoramiento en las condiciones laborales aquí hay varios ejemplos de eso uno de eso la participación en varias convocatorias del centro de investigaciones de la universidad en la que se han incluido a los profesores ocasionales y catedráticos que entre otras incluye su contratación a once meses ahora no podemos pedir que sea la administración la responsable de la contratación cuando realmente quien es el responsable de los recursos para poder garantizar esa contratación y formalización laboral es del estado colombiano yo lo mencioné hace un momento y es la discusión política que se da en el interior del CSU que no se da por el empapelamiento como algunos consideran que sea la discusión política de llenar de cartas y petitorios y solicitudes a las instancias administrativas o decisión política como el ministerio sino en el ejercicio del diálogo y la discusión concertada y en el debate con esas instancias la movilización que pareciera una frase de cajón requiere contenido y la movilización requiere precisamente de distintas formas de actuación las solicitudes seguramente las reuniones con esas instancias los escenarios de concertación y seguramente tomarse las calles ahora aquí hay y quiero hacer media en esta parte y es que hay que darle continuidad a un proceso gradual en la medida de lo posible que ha sido responsable en el mejoramiento de las condiciones laborales de la universidad que no solamente le atañe por supuesto a esa responsabilidad de ese mejoramiento gradual a la administración sino por supuesto también a lo que actuó en su momento la asociación sindical de profesores a lo que han actuado los representantes de profesores en las distintas instancias hay que darle digamos curso y sobre todo un ejercicio de presión muy importante en lo político en la discusión con el ministerio que es el responsable de estas malas condiciones Yo quiero complementar con algo y es lo siguiente el viernes pasado 53 profesores del IPN que eran ocasionales pasaron a ser provisionales dicho por ello eso es un reconocimiento de mejores condiciones laborales es decir a mí se me parece importante no caer en esto de construir el enemigo aquí adentro porque yo no creo que el enemigo esté aquí adentro a mí me parece que en la situación actual la universidad ha ido en la medida de lo posible y de las condiciones que tiene reconociendo los derechos de los profesores ocasionales catedráticos los profesores del IPN y me parece que las cosas buenas hay que reconocerlas solamente y incluso de manera poco sincera decir que todo lo que se está haciendo es mal para los profesores solo reivindicar los salarios me parece que pone un interrogante que habría que pensar creo que el problema de presupuesto que está originado por la manera como el estado colombiano maneja el presupuesto de la nación tenemos que ver cómo afrontamos ese problema como universidad hacia afuera hoy por ejemplo nos llegó un dato de la universidad de antioquia en relación al dinero que se está pasando a las universidades privadas a través del programa serpilo paga por una política del estado que prefiere financiar financiar la demanda y no la oferta y las cinco universidades que se están llevando gran parte del presupuesto de la educación superior son la universidad del norte 47 mil millones de pesos 2015 2016 los andes javeriana salles sabana y si ustedes observan las universidades públicas que han recibido dinero por este programa están muy lejos de los primeros lugares entonces lo que tenemos aquí es a mi modo de ver ser más digamos pensar de una manera distinta y no construir un enemigo aquí adentro siendo que el problema agudo está afuera en relación al presupuesto que se requiere para poder mejorar condiciones salariales de todos bueno alrededor de este asunto de la mejora de las medidas laborales de los profesores o clases únicas de la pedagógica si bien es cierto el gobierno nacional es el competente para lo presupuestal hay un argumento que esgrime tanto el gobierno nacional como la universidad y es la autonomía universitaria de hecho en la negociación nacional ASPU nacional ha insistido en que los recursos adicionales que ingresarán por regalías se destinen para formalización laboral y cuál la posición del gobierno al respecto que eso ya es inmiscuirse en la autonomía de la universidad en sesión del consejo académico antepasada si mal no recuerdo en la cual estuvo Alexander Aldana y el suscrito como fiscal de ASPU le planteé esa iniciativa de ASPU nacional y el rector también me manifestó en el mismo sentido que eso ya era marco de la autonomía y que ya el CSU era el que decidía cómo destinar esos recursos adicionales de la reforma tributaria si eran para formalización o para qué rubro específico lo destinaban entonces si bien es cierto que el gobierno nacional es el competente para eso hay un caballito de batalla que argumenta tanto el gobierno como la universidad que es la autonomía universitaria y tenemos un precedente muy reciente de que la autonomía no es ilimitada la autonomía tiene límites y los límites de la autonomía están en el respeto de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad académica de la universidad pedagógica nacional entonces la formalización laboral requiere de voluntad política real y efectiva y eso implica gestionar el presupuesto adecuado para ese propósito gracias siguiente pregunta va dirigida también a las dos listas ¿cómo se defendería desde su representación los derechos de los docentes y trabajadores ya que el docente elegido representaría estas dos instancias? yo aclararía y eso pues me alegra que hagan la pregunta nosotros estamos apostándole a ser representante de profesores no representante de los trabajadores no representante estudiantil y en ese sentido nosotros actuaremos como representantes de los profesores y hay que sumarle algo y es la inexistencia precisamente y la disparidad que existe en estos órganos de representación de otros estamentos uno que ya mencionaron que es el de los trabajadores que digamos en el marco de la reforma orgánica de la reforma normativa de la universidad es necesario poner en discusión y plantear la necesidad de otras instancias de representación de esos estamentos que les permita realmente ser representados en esas instancias de decisión bueno frente a esta pregunta que es bastante complicada en el sentido de la representación en efecto nuestra representación va a ser de los profesores de la universidad pedagógica nacional sin embargo hay otros estamentos que también hacen parte de la comunidad y que no tienen ni voz ni voto en ese cuerpo colegiado entonces en cierta manera y con el propósito de una construcción colectiva de universidad nuestra plancha si estaría dispuesta a escuchar las propuestas dudas inquietudes que los otros estamentos tengan frente a sus necesidades y aquí es estratégico también trabajar articuladamente con las otras representaciones con la representación estudiantil y con la representación de egresados porque si bien es cierto que arrepentamos a un estamento en particular la idea es privilegiar el bien común de la universidad pedagógica nacional y el bienestar de toda la comunidad universitaria a propósito de bienestar el bienestar está concentrado de manera asistencial solo en el estamento estudiantil y los otros estamentos en realidad no se concibe una política real de bienestar universitario que cubra a todos los estamentos de la pedagógica y en este punto la ley 30 establece que se debe crear un fondo de bienestar nacional que a la fecha no se ha creado la preocupación de esta plancha concretamente es que el gobierno aprueba leyes decretos resoluciones y no prevé ni provee el presupuesto requerido para el cumplimiento de las mismas y cuando se proyecta presupuesto para algo tampoco lo cumple entonces aquí yo insisto y esta plancha insiste en la necesidad de movilizarnos para poder presionar al gobierno para que destine el presupuesto para todos los rubros siguiente pregunta dirigida a las dos listas también ¿qué estrategias proyectan implementar para propiciar la comunicación con sus electores? bien como lo dijimos en la presentación de la propuesta en primer lugar nosotros estamos pensando en construir y fortalecer el colectivo de tres profesores que somos los que hemos armado la propuesta para trabajar conjuntamente la representación profesora Margarita Misas que es la profesora del IPN ella no está inscrita porque la norma dice que solo se inscribe en dos personas en este caso pues está Jorge y estoy yo pero somos tres profesores entonces en primer lugar vamos a consolidar la comunicación permanente de este grupo de profesores también nos parece importante y de hecho ya lo hemos trabajado no solamente dejarlo cuando podamos sino buscar gestionar un espacio que se abra para reuniones con los representantes de profesores a los otros cuerpos colegiados de la universidad departamentos facultad académico pero que no sea algo que lo hacemos de vez en cuando sino que se institucionalice es necesario consolidar el trabajo de la representación profesoral y nosotros vamos a apostarle a eso en la medida en que logremos consolidar ese trabajo ese equipo de representantes profesorales podremos trabajarle a la comunicación con los demás colegas porque definitivamente si queremos construir institución y queremos construir país no podemos esperar que solo un grupo de representantes lo hagan sino tenemos que hacerlo los representantes y fortalecer la comunicación para lograr pedagógicamente vincular a los profesores que no es nada simple como lo hemos visto los que ya estamos aquí algún tiempo en la representación bueno las estrategias que nosotros hemos venido manejando para dar a conocer nuestra propuesta inicialmente lo hicimos a través del correo electrónico difundimos nuestra propuesta tanto a los docentes del IPN como a algunos docentes de la universidad pedagógica también a través de la página y también hemos tenido la posibilidad y digo la oportunidad de que muchos profesores se han acercado a preguntarnos sobre nuestras propuestas entonces hemos tenido la oportunidad directamente de hablar tener un espacio y conversar con los docentes sobre las estrategias a trabajar en conjunto de esta plancha alrededor de este tema también sería estratégico recuperar un espacio que está creado en la página de la pedagógica hay un link para que los representantes a profesores estudiantes y egresados publiquen sus informes interlocuten con la comunidad entonces sería en la medida de lo posible si llegamos a quedar elegidos pues recuperar ese espacio y también eventualmente convocar espacios para informe de reunión de cuentas de nuestra gestión en el CSU siguiente pregunta dirigida a las dos listas ¿cómo actuar cuando un docente cumple con su labor y es perseguido por esto? ¿cómo se defendería en lo referente al acoso laboral? ha tenido varios nombres en los últimos años en la universidad y yo sí quiero hacer mención de lo que calificaríamos como el debido proceso en lo oportuno en lo en sus tiempos además que tiene que ver desde la misma denuncia digamos en los recursos que existen en la universidad para hacer ese ejercicio de denuncia desde el primer momento en que se da que permita a las otras instancias que toman decisión y discusión sobre el asunto poder tomar medidas al respecto yo creo que puede ser un poco tendencioso pensar que no ha existido el debido proceso en la universidad o que no se ha respetado a no ser a no ser de que existan denuncias nuevas al respecto pero lo que ha procedido hasta el momento es poder tener en consideración a las partes digamos que han participado allí por supuesto la representación profesoral tiene que tener canales no solamente en el superior en el académico que permitan esa denuncia oportuna que permitan atender ese tipo de manifestaciones como lo ha hecho el sindicato también de asesorar de acompañar cuando se dan ese tipo de acosos y cuando no se cumple esas instancias de discusión que deberían estar verificando que no se den ese tipo de violaciones de la lista repito la pregunta ¿cómo actuar cuando un docente cumple con su deber y es perseguido por esto? ¿cómo se defendería en lo referente al acoso laboral? bueno aquí en este aspecto la situación es bien compleja ya que la universidad no tiene voluntad política para dialogar con ese docente que se encuentra acosado laboralmente en una pregunta anterior no sé si fue la segunda o la tercera pregunta hablaban algo sobre la contratación sobre cómo mejorar esa parte de contratación docente desafortunadamente tenemos en la universidad lo que llamamos la autoridad de cada departamento de cada licenciatura y lamentablemente los profesores son acosados por X o Y situación no específica no se dice entonces es muy difícil que el docente tenga algún respaldo desde el punto de vista administrativo sobre todo los docentes ocasionales y catedráticos en cuanto a la parte de contratación fácilmente un docente de 25 años siendo ocasional tiempo completo en un año o en 6 meses puede ser desmejorado a catedrático 10 horas 6 horas 8 horas aunque se supone que la norma lo dice que son 8 horas pero hay docentes que están de tiempo completo y pasaron a 6 horas es muy difícil de verdad el acompañamiento desde el punto de vista administrativo como tal para este tipo de situaciones manejar el acoso laboral en la universidad requeriría de una voluntad política para que esto pudiera llevarse a buenos términos comprendiendo lo que plantea la colega de plancha al respecto es necesario primero reglamentar conforme a la ley la estructura del comité de convivencia laboral esta ley establece que ese comité debe ser conformado de manera bipartita con representación de cada estamento profesores trabajadores administrativos y a hoy 2017 el comité está constituido solo por miembros delegados por la administración está el vicerector administrativo financiero la jefe jurídica el jefe personal y dos designados por el rector entonces ahí no hay garantías de respeto al día de proceso en esas condiciones siguiente pregunta va dirigida a la lista número uno ¿podrían ampliar las iniciativas específicas que formulan en relación con los ejes temáticos que plantearon? ¿podrían ampliar las iniciativas específicas que formulan en relación con los ejes temáticos que plantearon? Bueno me llama la atención la pregunta porque pues están pidiendo que ampliemos todos los puntos que hemos presentado no sé pues si quieren nos centramos por ejemplo en el del eje de paz yo quiero una intención de dos en particular antes del eje de paz uno que tiene que ver con la crisis financiera de la universidad la crisis de la universidad tiene que ver con tres aspectos que se ha mencionado pero que hay que mirar en su detalle uno la deuda causada dos la falta de recursos para la infraestructura en las 32 universidades públicas del país y tres lo que ha sido la falta del aumento de la base presupuestal de las universidades eso es una discusión ni siquiera solamente con el ministerio de educación para ampliar sino con el ministerio de hacienda es una discusión con los entes territoriales que como en el caso de la universidad pedagógica no han asumido la responsabilidad que tienen legítimamente decimos nosotros de también financiar esa universidad que atiende población o que recibe población de la ciudad y del departamento y que no percibe ningún recurso de estos entes territoriales pero que además sumándome a esa otra vez a la expresión de movilización requiere distintos canales de discusión que logren concertar esas voluntades políticas que no se han logrado definir desde hace mucho tiempo en lo que tiene que ver con el eje de paz no solamente con el eje de paz sino con todos los ejes que han sido desarrollados que han sido formulados en el PDI de la universidad uno se trata de un PDI que por primera vez no fue construido con el pago a unos asesores externos sino que fue construido con la participación de buena parte de toda la comunidad que no le costó un peso de asesores a la universidad dos que es un mandato no de la administración actual sino que es un mandato de la comunidad universitaria desde los trabajadores profesores estudiantes etcétera etcétera que han dicho queremos que en estos cuatro años se debe regir al cumplimiento de esto se ha logrado o no se ha logrado ha sido por las dificultades presupuestales que ya mencioné desde un principio pero además por la falta también de voluntad interna de quienes no han querido arremangarse y ponerse a trabajar y se han dedicado a escribir epítetos insultando a la gente la siguiente pregunta va dirigida a la lista número dos ¿cómo se piensa construir una agenda para que mejoren los problemas estructurales de la UPN si ni siquiera se reconocen los logros generados en esta administración ni se percibe una disposición para trabajar mancomunadamente ¿cuál es la diferencia entre la representación profesoral y la agenda de ASPO? bueno al respecto en realidad desde nuestra plancha se reconoce el trabajo de esta administración esta administración y este rector fue escogido por la mayoría absoluta en el consejo superior unánimemente más bien y de hecho ASPO apoyó al rector en su candidatura nuestra propuesta articulada a la administración es el eje central de nuestro actuar que es la ejecución y cumplimiento del PDI es acompañar con nuestras gestiones en el CSU el efectivo cumplimiento de los proyectos formulados como PDI incluso a hoy 2017 ya hay varios proyectos y temáticas que por cuestiones coyunturales de tiempo no se van a alcanzar a cumplir una de ellas es lo de la modificación o la reestructuración y elaboración participativa y colectiva de toda la comunidad del PI había un presupuesto destinado para ello y ya en tres años no se ha iniciado trabajo en ese aspecto o por lo menos no se va a conocer públicamente entonces ese proyecto por lo menos dudo mucho que se pueda ejecutar en esta administración y otro proyecto que está en duda en este momento y que desde esta administración se intentará jalonar su ejecución efectiva es lo de la reforma plena integral al estatuto general que a juicio nuestro es la primera norma llamada a reformar antes que cualquier otra norma porque las otras normas básicamente están sujetas al estatuto general si reformamos otras normas antes del estatuto general vamos a caer en el alacronismo en tiempo de la normativa como estamos en este momento en razón de que hay antinomias en diferentes normas por ejemplo el estatuto docente nos da el derecho a la ir y ser elegidos pero el estatuto general no lo quita y como el estatuto general es norma superior pues obviamente se acoge a lo que dice el estatuto general hoy este espacio está abierto gracias a las gestiones de ASPU-PN para poder que se modificara parcialmente el estatuto general pero solo se modificó y se permitió la participación al CSU la propuesta de ASPU era apuntarle a subsanar tanto lo del consejo académico los consejos de facultad y la administración simplemente dijo que lo más urgente era el CSU y por ello solo se modificó ese artículo la siguiente pregunta va dirigida a la lista número 1 dado que ustedes proponen como ejes fundamentales la formación para la paz ¿cuál es el compromiso del gobierno nacional con dicha formación en la universidad? por ejemplo se habla de que en la UPN forma excombatientes pero ustedes saben si el gobierno le ha destinado o le destinará presupuesto para tal fin? por gestión de la universidad pedagógica no solamente en cabeza del grupo de trabajo del eje de paz sino de las vicerrectorías que han estado encargadas del tema se presentó una propuesta de educación para el posacuerdo en la mesa de La Habana mientras transcurría aún la mesa de diálogos a partir de esa gestión con el grupo de gobernabilidad del sistema universitario estatal que participaron como delegación en La Habana se presentó a las 32 universidades y las 32 universidades se sumaron a la iniciativa de contribuir a todo el programa de formación de educación para el posacuerdo en distintas instancias que van desde alfabetización titulación como bachilleres reconocimiento de saberes previos y profesionalización no sólo para excombatientes sino también para comunidades víctimas y afectadas por el conflicto armado al momento lo que ha venido sucediendo es que el gobierno nacional porque nos preguntan por el gobierno nacional el gobierno nacional no ha contemplado no ha recogido esa iniciativa por parte del sistema universitario estatal después de que se han adelantado varias propuestas se han presentado varias propuestas y ha preferido hacerlo por otras vías o instancias que no se han logrado consolidar una de ellas era por ejemplo bajo el sistema de educación tercera que lo querían pasar por el esquema de fast track pero que se logró detener y que hoy por hoy ha permitido que varias universidades públicas por ejemplo el SUBE Bogotá pueda ir contemplando el diseño la ejecución y ya en este momento el desarrollo de proyectos de educación de distintos niveles en las zonas verales transitorias de normalización y en la ciudad con excombatientes y con comunidades víctimas eso es un problema de voluntad política también porque entonces es el beneficio de las 32 universidades públicas y su reconocimiento no solamente en procesos de educación de profesionalización sino en otros ámbitos sino también el beneficio que se le da nuevamente a las universidades privadas que tienen otras condiciones no solamente económicas sino que tienen otras condiciones de infraestructura que podrían aventajar a las universidades públicas en el caso de un proceso de licitación en eso va el asunto muchas gracias terminamos con la ronda de preguntas agradecemos a las dos listas por la presentación a los asistentes muchas gracias el video quedará publicado en los canales de la universidad para información de la comunidad universitaria señora ya tenemos preguntas